Buenas tardes, agradecemos a todos su presencia y además agradecemos a la Sociedad Argentina de Hematología por este espacio que nos da para capacitarnos y seguir creciendo en la especialidad y en la profesión. En nombre de la Subcomisión de Enfermería, que está compuesta por la Magíster Mariela Blanco, la profesora licenciada Claudia Núñez y quien les habla, licenciada Patricia Pérez Vargas, junto con la profesora licenciada Anita Urrutibetis, le damos la bienvenida a la segunda jornada educativa de este año. El tema de hoy es actualización en enfermería hematóncológica. Así que vamos a comenzar con la primer mesa, la licenciada Ángela Rodríguez va a disertar sobre neutropenia y fiebre, pautas para evitar las complicaciones. La licenciada Ángela Rodríguez es enfermera asistencial en el área de internación general y trasplante de células progenitoras de hematopoyética, egresada del curso de actualización de enfermería hematológica de la Sociedad Argentina de Hematología y egresada del curso de enfermería en cuidados paliativos, onco-hematológicos, oncológicos y no oncológicos de la Sociedad Argentina de Hematología. Así que bueno, los dejo con la licenciada Rodríguez. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Ángela Rodríguez. Vamos a hablar de neutropenia y fiebre, pautas para evitar complicaciones. Para hacer una introducción, vamos a hablar un poco de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son las células responsables de la defensa en el organismo y de ahí tiene divisiones. Hay distintos tipos de glóbulos blancos. Nosotros tenemos los leucocitos, que los valores normales, el valor normal es de 6.000 a 10.000. Y de ahí tenemos los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos tenemos los neutropenia, los neutrófilos, los vasófilos y los eosinófilos. Nosotros nos vamos a dedicar a los neutrófilos, que son la primera línea en la defensa en el organismo. El valor normal es del 60 al 70%. Y de los agranulocitos tenemos los linfocitos T y los linfocitos B. Para hablar de neutropenia, vamos a hablar de que tenemos distintos tipos de neutropenia, distintas clasificaciones. La neutropenia leve, moderada y severa. Una neutropenia leve es cuando tenemos de 1.000 a 1.500, neutrófilos, moderada, de 500 a 1.000. Y una neutropenia severa, por debajo de 500. Esto es una cuenta que se hace porque nosotros en el laboratorio, cuando nos entregan en el laboratorio, tenemos los glóbulos blancos y los neutrófilos. No vamos a tener, a menos que tengamos, tenemos el porcentaje. Y para sacar la cuenta de cuántos neutrófilos tenemos, lo que vamos a hacer es, con el porcentaje de neutrófilos que nos aparece en el laboratorio. Bueno, por el total de glóbulos blancos, sobre 100 nos va a dar el valor de neutrófilos que tenemos. Y ahí vamos a saber si el paciente tiene una neutropenia leve, moderada o severa, y de ahí vamos a programar los cuidados. Gracias. Para disminuir las infecciones, vamos a tener en cuenta si el paciente lo tenemos. ¿En un paciente ambulatorio o un paciente internado? En un paciente ambulatorio, lo que tenemos que priorizar es la educación. Lo vamos a educar, por lo menos en Fundaleu, muchos pacientes se van con el catéter. Ya sea, aunque tenga un catéter Arrow, se van con el catéter central a domicilio, tienen que saber los cuidados que tienen que tener con ese catéter, cada cuánto lo tienen que venir a curar. Gracias. Si tienen un catéter portal, cada cuánto se tiene que hacer el flash. Cómo se tiene que higienizar, si lo tiene que mojar, mejor dicho, no lo debe de mojar. Y cómo bañarse, darle ideas al paciente de cómo higienizarse para no mojar el catéter y que ese catéter no tenga complicaciones infecciosas porque el paciente estuvo en domicilio, se bañó, lo mojó, lo dejó así, no se lo vino a curar. Y pautas de alarma. El paciente debe de saber, sobre todo, que no tiene que dejar pasar. Si tiene 37.5, 38, ya tiene que venir a consultar. No es lo mismo que tenga 24, 48 horas de temperatura y que después venga a control, a que ante el primer registro venga a control, uno disminuye las complicaciones posteriores. Ante el tratamiento inmediato, mejores son los resultados. Lo que debe hacer el paciente, si tiene fiebre, le podemos recomendar que tome paracetamol y que venga para que, si tiene un trayecto de dos horas del domicilio a la clínica, que no llegue con 38, con 39, sino que por lo menos llegue un poco más compensado. Que no tome ibuprofeno, que no tome aspirina, porque es un paciente que probablemente no solamente tenga una neutropenia, sino que tenga alteración de las otras series celulares, que esté anémico, que esté plaquetopénico. Y hay medicación que no puede tomar, no puede tomar ibuprofeno, no puede tomar aspirina. Y la dieta, qué cosas puede comer en domicilio. Los alimentos deben ser sellados al vacío, los que vienen empaquetados. No debe comer alimentos crudos, no puede tomar mate. Después lo de la dieta, en la mesa que sigue va a hablar un nutricionista y lo va a detallar más a profundo. Durante la internación, la habitación va a tener filtro cepa, debe de tener una habitación individual. El lavado de manos es muy importante. No es solo lavarse las manos, sino cómo nos lavamos las manos y el tiempo que dura el lavado de manos. De 45 a 60 segundos el lavado de manos y seguir con la técnica. El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos. Y el lavado de manos en seco también lo podemos utilizar con alcohol en gel. La higiene diaria del paciente, todos los días se debe higienizar para barrer con las bacterias propias que tiene la piel. Chequear el laboratorio. Lo primero que tenemos que saber es cómo está ese paciente, cómo está ese laboratorio para poder programar los cuidados en el correr del día. Visitas restringidas, tanto en el domicilio como cuando está internado. Familiar que está resfriado o lo que fuere, debería de no visitarlo. Porque un resfrío en una persona común y en un paciente neutropénico puede terminar en una neumonía. Y la dieta, que no deben traerle alimentos de afuera. En cuanto a la infección, enfermedad versus tratamiento, tenemos que según el riesgo, según si tenemos una neutropenia menor a 7 días, vamos a hablar que tiene un riesgo bajo. Un riesgo intermedio, si tiene una neutropenia de 7 a 10 días, si cursa un trasplante autólogo, si tiene un linfoma, un mieloma múltiple, una LLC. Y un riesgo alto en una neutropenia mayor a 10 días, en un trasplante alogénico, en una quimioterapia de inducción o de consolidación de leucemia. Es muy importante cuando nosotros nos encontramos con el paciente, la anamnesis que le vamos a hacer cuando lo ingresamos. Que tiene que ser una anamnesis cefalocaudal. Saber los antecedentes que tiene el paciente, antecedentes de enfermedades, qué enfermedad cursa. Hizo quimioterapia, hace cuánto la hizo. Nosotros sabemos que si hizo quimioterapia, probablemente a los 7 días ya está neutropénico. Entonces, si nosotros le preguntamos, bueno, hizo quimioterapia, hace cuánto. Ya sabemos que si tiene 7 días posterior a la quimioterapia y viene con fiebre, probablemente estemos adelante de un paciente neutropénico febril. Si tuvo antecedentes de un trasplante, hace cuánto. En qué situación, en qué enfermedad se encuentra. Si tuvo leucemia, si la tiene en este momento, si está con quimioterapia o no, cirugías previas. Cuando comenzó la enfermedad, si ese paciente ingresa con el diagnóstico, ingresa a hacerse una biopsia y tiene el diagnóstico reciente. La educación va a tener que ser más fuerte porque es un paciente que no tiene idea de nada, no tiene idea de los cuidados que tiene que tener en domicilio, no tiene idea de la neutropenia, de los conceptos básicos. Y todo lo que nosotros le digamos al paciente, vamos a ver que va a tener mejor respuesta a posterior. Si tuvo transfusiones o no, si hizo reacciones transfusionales y tenemos que identificar al cuidador principal porque es una enfermedad de esa larga data que el cuidador principal también hay que cuidarlo porque también se agota. Sobre todo si tienen, a veces vienen pacientes del interior con un solo familiar, se agota el cuidador y después tenemos dos pacientes. Tenemos que valorar los signos vitales, es importante, no alcanza un control de signos vitales por turno, es un paciente que puede cambiar de la mañana al mediodía. Dos controles de temperatura, de TA. Control de eliminación, es un paciente que está orinando o que no está orinando, que está hipotenso, lo controlamos, está hipotenso, no orina. Son todas pautas de alarma que tenemos que avisar lo antes posible. La curva térmica, en un paciente con fiebre, tenemos las primeras 72 horas que debería de mejorar esa curva térmica. Si no mejora esa curva térmica, nos habla de que hay que realizar nuevos cultivos y rotarle el antibiótico. Nosotros, nuestra tarea es el aviso y la evaluación constante. Los estudios diagnósticos que vamos a utilizar en una neutropenia febril, ingresa al paciente, se le va a hacer un laboratorio, ahí vamos a saber si está neutropénico o no. Y eso nos va a dar pautas, si el paciente va a quedar internado o se va a ir a domicilio, según. Si está neutropénico o febril, seguramente se va a quedar. Si no está neutropénico, todavía aumentar las pautas de alarma y quizás se vaya a domicilio. Los hemocultivos periféricos. La mayoría de nuestros pacientes no tienen accesos venosos, pero es muy importante que el hemocultivo salga con la cantidad correcta y en el tiempo correcto. Por más que tengamos un paciente, en muchos lugares se hace hemocultivo periférico por dos. Nosotros hacemos por uno, pero si no tenemos para sacar dos muestras de sangre, para sacar los dos hemocultivos, es preferible que vaya uno con los 10 mililitros correspondientes a que vayan los dos hemocultivos con una sola punción y 5 mililitros en cada uno. Esos hemocultivos no sirven. El hemocultivo es un hemocultivo, una punción, suelen ser de 8 a 10 mililitros de sangre, y el segundo hemocultivo, si tenemos tiempo, a los 20 minutos. Si no tenemos tiempo, se hace seguido del primero, pero de una segunda punción. Retrocultivo de catéter. Hacer bien la anamnesis de ese paciente. Si tiene un portal, quizás tenga el arrow o tiene portal. No sabemos, no se cultivó el portal. Si está con diarrea, un coprocultivo, urocultivo, enseñarle bien al paciente cómo lo tiene que hacer, radiografía, tomografía, rotular bien las muestras, y el correcto registro. Una neutropenia febril, tenemos que saber que es una urgencia hematológica. Un paciente con una temperatura de 37, 8 a 38 grados centígrados, si nosotros a eso le sumamos, que está hipotenso, que se comenzó a expandir, se lo expandió con 2 litros, no respondió, Ese paciente probablemente termine con drogas vasoactivas por una sospecha de sepsis, que no aumenta esa presión y tengamos que subírsela con inotrópicos. Nosotros tenemos tiempo entre que lo vamos controlando el paciente, entre que lo vamos expandiendo, para ver qué accesos venosos tenemos. Tenemos accesos venosos periféricos, la vía que tenemos está permeable, pasa bien, no nos sirve, tenemos que buscar otra. Para sugerirle al médico un acceso central, si va a necesitar drogas vasoactivas, lo más probable es que tenga que tener una vía central, y quizás si vamos viendo que el paciente no responde, ya lo podemos ir sugiriendo al médico. Cuando hablamos de sepsis y de shock séptico, hablamos de la hora de oro. El comienzo precoz del tratamiento antimicrobiano disminuye la mortalidad. Cada hora de retraso en las primeras seis horas luego de la hipotensión, disminuye 7,6% la supervivencia. Por eso les decía que cuando uno comienza la expansión y vemos que ese paciente no responde, cuanto antes actuemos, mejores van a ser los resultados. La hora de oro habla desde que ese paciente tuvo fiebre, estuvo hipotenso, tenemos una hora para los cultivos y para iniciar el tratamiento antibiótico. Si nosotros nos demoramos mucho más que una hora, la mortalidad aumenta. Nos tenemos que quedar con que el paciente neutropénico febril es una urgencia hematológica que debemos educar de forma constante al paciente, eso va a cambiar los resultados. Una evaluación constante de la curva térmica y de la tensión arterial y el inicio del tratamiento precoz disminuye la mortalidad. La idea es poder hacer una serie de preguntas. y después darles el tiempo para que ustedes puedan hacer preguntas de las cosas que necesiten saber. Me gustaría comenzar con la doctora Ferrari. Si me puede dar un poco de información, ¿cuáles son los protocolos que actualmente se están haciendo en consultorios, o sea, por hospital de días, y si estos protocolos, digamos, llevan a que los pacientes tengan pancitopeñas que pueden llegar a ser severas, ¿no? Para poder tener en cuenta la educación que hay que hacer. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, hacemos diferentes protocolos, algunos de mayor intensidad en cuanto a la toxicidad medular o la mielotoxicidad, otros de menos intensidad. Y también muy importante saber que muchas veces hacemos quimioterapias internadas y en cuanto la terminan se van de alta y todo lo que es la neutropeña, de por ahí una quimioterapia de mucha intensidad, todas las complicaciones posibles las vemos en ambulatorio, entonces eso no hay que olvidarse, por más que la quimioterapia por ahí no se hizo en contexto de un consultorio, porque por ahí la infusión era continua y necesitaba una internación. Pero bueno, vemos toda clase de intensidad de mielotoxicidad en el consultorio. Por ejemplo, para dar ejemplos dentro de los linfomas, por ejemplo, los linfomas de Hodgkin, como estábamos hablando recién, la BVD es una quimioterapia que no es muy mielotóxica, que por ahí nosotros en general hacemos controles con el ABVD, podemos hacerlo semanal, podríamos hacerlo cada 10 días o cada 15 días, y tiene una ligera neutropenia que algunos pacientes requieren por ahí el uso de estimulante de colonias, pero es una neutropenia muy leve, que en general no conlleva mayor complicación, pero todos pacientes individual y a veces nos llevamos sorpresas y con una BVD a veces encontramos en algunos pacientes un grado mayor de mielotoxicidad, pero bueno, como les decía, no es muy frecuente. Después, lógicamente una quimioterapia que hacemos todo el tiempo por ambulatorio es el R-CHOP, o el CHOP, depende si es B, OT, linfoma, y también hay diferencia entre los pacientes, es un grado de toxicidad moderada, que en general requiere algún estimulante de colonias, es un poco más raro que requieran transfusiones, en cuanto a la anemia que puede dar o a la plaquetopenia, y después, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos varios pacientes con LLA, y una parte del tratamiento es internada, por ahí el primer mes de inducción es internado, pero por ahí el segundo mes, es una quimioterapia muy intensiva, y que la mayor parte del tiempo la hacemos ambulatoria, porque prácticamente todos los días hacen alguna quimioterapia, y la verdad que por ahí llegan a grado de neutropenia muy severa, con tener 100 blancos, por ejemplo, tener mucho requerimiento transfusional, de plaquetas y de glóbulos rojos, y la verdad que a ese paciente lo tenemos que estar viendo día por medio, a tres días máximo, y con muchas pautas de alarma, el paciente que siempre tiene que tener mucha alerta a ciertos signos que le damos, por si tiene que consultar antes de lo pautado, aunque uno lo ve muy seguido. Y después, por ejemplo, una quimioterapia que vemos mucho, que se hace internado, pero vemos todas las complicaciones posteriores, es el AIS o si en su centro hacen el SHAP, que es similar en intensidad, u otro esquema, por ahí se usa un poco menos, que es el PACE, que lo usamos a veces en mieloma, que son esquemas muy intensivos, que dan una mielotoxicidad severa, y la verdad también, a esos pacientes los tenemos que ver muy seguido, tienen alto requerimiento estimulante de colonias y de transfusiones. Así que no sé si un poco contesto la pregunta con eso. Sí, podemos tener un panorama de aquellos que no tienen tanta experiencia, de cuáles son los protocolos que se están haciendo hoy en día en el hospital de día, ¿no? Sí. Una de las cosas que a nosotros por ahí nos llama la atención es cuando uno de estos pacientes pasa por estos tratamientos, en realidad el shock es muy importante y poder retener lo que uno le dice es bastante difícil. De acuerdo a su experiencia, digamos que los pacientes suelen preguntar sobre, digamos, en qué tienen que cuidarse o no se les ocurre preguntar nada y nace de iniciativa de ustedes poder marcarles las pautas de alarma. Y bueno, los pacientes son muy, muy, muy diferentes. Algunos son muy, muy, hasta obsesivos, pueden pasar para el otro extremo. Otros pacientes como que a veces se olvidan, pero la verdad que lo que hacemos mucho, si bien, por ejemplo, si ese paciente estuvo internado, se va por ahí con una epicrisis y con las indicaciones y por ahí se le mencionan antes de irse de alta cuáles son las alertas básicas, si tiene fiebre, si se ve algún sangrado, si se ven manchas en la piel, si tiene diarrea, consultar. Siempre pautamos y les dejamos a veces hasta la primera vez que los vamos conociendo, hasta como el turno medio pautado ya sacado por alguno de nosotros. Y si no, se le repite bastante, porque la verdad que el paciente es como entrar en, tiene que entrar como en un mundo nuevo donde se tiene que acomodar cómo son los horarios, qué es lo que tiene que hacer, que en principio no entiende nada. Y a muchos les pasa que les cuesta un poquitito entrar en todo esto nuevo que les está pasando, digo, con el primer ciclo, ¿no? Y la verdad que después entienden bien cómo es el sistema. En general los pacientes consultan porque yo por lo menos, y creo que todos lo hacemos, se lo remarcamos bastante en todas las consultas, si te pasa esto, si te pasa aquello, tenés que consultar. O sea, si tenés fiebre, diarrea, sangrados. Y eso hay que mencionarlo reiterativamente para que si hay alguno un poquito más distraído que otro, no vaya a consultar tarde. Hay quienes consultan más tarde o que no quieren o que son un poquito más negadores. Pero en general nosotros en nuestro centro tenemos bastante buena respuesta, me parece, con los pacientes. Algunos más rebeldes que otros, pero me parece que va bien. Creo que depende un poco de cada centro, nuestro centro es bastante chico, en cantidad de gente, entonces a veces eso se hace un poco más fácil para manejar, me parece. Por ahí un hospital muy grande, a veces por ahí sea un poco más difícil, creo. Hay un tipo de paciente que es joven, digamos, que se hace el tratamiento, que son los... Tipo adolescentes. Claro, por ahí los que tienen enfermedad de Hawking, que es un tratamiento de corto plazo, que se hace casi todo, todo, digamos, en ambulatorio. Y hay ciertas pautas en cuanto a la educación, por ejemplo, que tienen que ver, que inciden en su calidad de vida y que por ahí la gente no se anima a preguntar, porque no se le ocurre, que es en relación a las relaciones sexuales. ¿Suelen preguntarles sobre esto? ¿Tienen conciencia o...? Hay bastante... Yo creo que tienen bastante pudor a veces de preguntar. Lo preguntan. Yo en mi caso a veces me adelanto a decirles algunas cosas. Por ejemplo, en el caso... Primero, en cuanto a prevenir, no cursar con un embarazo en medio de una quimioterapia. Y por otro lado, bueno, después nos va a decir mejor Ana, la infectóloga, en cuanto a todo lo que es prevenir infecciones también, ¿no? Pero en cuanto, por ejemplo, a las relaciones sexuales y embarazos, ¿qué ha pasado alguna vez? Lo que siempre le marcamos, bueno, con las mujeres usamos mucho que tiene una efectividad parcialmente demostrada, pero es tratar de prevenir un poco la infertilidad. Depende qué tipo de quimioterapia, en general, si son jóvenes, si no tuvieron hijos, tratamos bastante de mandarlos a una consulta previa con una ginecóloga especialista en fertilidad, donde a veces, depende del esquema de quimioterapia, lo que se hace y si el tiempo da de la enfermedad, ¿no? Porque hay enfermedades que son urgentes de tratar y otras uno se puede tomar un mes para hacer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, cuestiones de un linfoma, que por ahí algo depende del tipo de linfoma también, pero da tiempo, a veces a las mujeres se les puede hacer estimulación ovárica y preservación de óvulos. Y otras veces, bueno, no, una leucemia aguda es más difícil, pero bueno, nosotros lo que usamos siempre es el leuprolide, que lo que hace es bloquear un poco el ciclo hormonal y como de alguna manera prevenimos la ovulación y de esa manera habría como una preservación ovárica, pero con una, digamos, no tiene una efectividad de 100%. Pero lo que sí le remarcamos con esto en cuanto a prevenir embarazos es que no es un método anticonceptivo, ¿sí? La ovulación puede darse igual, entonces, de ninguna manera pueden utilizar eso como un método anticonceptivo. Entonces, siempre en cuanto a prevenir embarazos y también prevenir infecciones, recomendamos el uso de preservativos. Y bueno, y para los hombres en cuanto a la fertilidad, es más fácil, se puede hacer, creo, preservación de esperma, es más fácil porque no requiere toda la estimulación ovárica que requiere la mujer, ¿no? Que eso lleva más días aparte y requiere cierto momento del ciclo. Pero sí en cuanto a infecciones y a tratar de prevenir es el uso de preservativos. Y en cuanto a la plaquetopenia muy intensa, también, bueno, tiene que haber cierto cuidado porque puede haber algún sangrado por lo mismo traumatismo, ¿no? Entonces, depende la intensidad de la quimioterapia. Les cuesta preguntar, pero lo preguntan los pacientes. ¿Qué valores serían, digamos, seguros como para si un paciente pregunta qué valores debería tener de plaquetas? Como para... No, no hay un valor de plaquetas. Perdón, estoy medio resfriada. Estoy medio resfriada. Y vos... No hay un valor de plaquetas, pero bueno, si el paciente se está transfundiendo todos los días, si está sangrando, bueno, tiene más riesgo de tener algún traumatismo. Nada, creo que no va a ser como una hemorragia grave, pero bueno, los pacientes en general que están con muchas citopenias y pasando todo ese periodo, a veces dicen lo que menos me importa son las relaciones sexuales en este momento, por más que se las aclaramos. Pero no hay un valor que podamos decir, no, no se puede, pero bueno, siempre tener en cuenta que puede haber un traumatismo. Nosotros hemos tenido casos, digamos, no del hombre, sino de la mujer, que por ahí le cuesta, digamos, vive una situación emocional muy complicada frente a su pareja y que a veces, digamos, no saben, digamos, no dicen no cuando por ahí no tienen deseo de mantener relaciones sexuales. Y a veces el dar este tipo de información ayuda para que por ahí pueda parar el tema de haya una concientización de su pareja, ¿no? Porque eso lo hemos visto con, han venido por ahí mujeres con hematomas en la vagina por haber mantenido relaciones sexuales con plaquetopenia. Claro. Esa es una de las cosas que por ahí nos preocupa y que es importante que tomemos conciencia de que estas cosas pasan y que tal vez hay que, y que la gente no pregunta, no se atreve a preguntarnos a nosotros y por ahí menos se atreve a decirle a su esposo que no quiere mantener relaciones sexuales. Entonces, es importante que... Sí, hablar con la familia, o sea, muchas veces vienen acompañados o vienen de a dos y, bueno, por ahí son temas para hablarlo con la pareja. Es importante que por ahí uno pueda orientar esto para que ellos encuentren un espacio y puedan hablar con el médico hematólogo, ¿no? Para que les aclaren, para que estén presentes y puedan abordar esto. Y desde el punto infectológico, doctora Laborde, ¿qué nos puede decir con respecto a esto? Yo esto no sé. Hola, ahí se escucha. A ver, la consulta, si bien a veces viene de parte del paciente, nosotros, yo por lo menos la trato de generar. No es la cosa más cómoda para nadie. Los pacientes que preguntan son más fáciles porque tienen ese interés, entonces es más fácil el abordaje. Nosotros les recomendamos que usen preservativo, no solo por el embarazo, sino por las enfermedades de transmisión sexual, no solo por las típicas enfermedades de transmisión sexual porque hubo algún tercero implicado, sino por también el citomegalovirus o infecciones comunes que se pueden transmitir por vía sexual y que a la persona que está cursando alguna enfermedad oncológica no le va a ser de ningún beneficio. Entonces, como sabemos que el citomegalovirus también se puede transmitir y otros virus por vía sexual, virus o bacterias, les recomendamos que usen preservativo, nosotros nos tomamos el atrevimiento de decidir que con menos de 20.000 plaquetas o cuando están neutropénicos les aconsejamos no tener relaciones sexuales, es un número medio arbitrario de alguna guía de infecto que no tiene ni mucho asidero así como para hacer una recomendación fuerte, pero como en vista de que no tenemos una mejor decidimos que con menos de 20.000 les recomendamos que no, que no tengan relaciones y después tratamos de hablar con la pareja porque es una cosa incómoda a veces para el paciente tener que plantearle a la pareja que tienen que empezar a usar preservativo y es como que ¿cómo? ¿por qué? ¿qué te dijeron? y toda esa historia que después si no tenemos que hablar con la pareja por separado a veces entonces es mejor eso si aprovechamos alguna situación que esté con la pareja y con nadie más plantear ese tema y otra cosa fuera de lo que es la neutropenia los pacientes también tienen muchas situaciones de la vida sexual que ahí a veces incluso les cuesta más plantearlas que uno tiene que tratar de generar la consulta porque o producen alteraciones de la función sexual a los hombres es a los que más les cuesta y uno tiene que inducirlos a estudiarse consultar al urólogo y bueno y ya empezar a insistir digamos que parte de su recuperación tiene que ver con volver a tener una vida normal incluso sexualmente y a las mujeres también que vayan a su consulta ginecológica a veces nos plantean a veces es una cosa que tenemos medio que inducir como por ejemplo temas como la sequedad vaginal las mujeres no solo a veces no dicen que no primero porque no saben que pueden decir que no no tienen esa costumbre segundo porque no saben el riesgo que eso les puede generar y tercero porque bueno por una cuestión cultural entonces por ejemplo tienen dispareunia que es el dolor durante las relaciones sexuales que muchas veces tiene que ver con la sequedad vaginal no solo algunas veces asociado a la edad más un montón de cosas sino a veces solo por la quimioterapia nosotros generalmente les recomendamos hidratantes vaginales pero la verdad es que lo que más tienen que hacer es hacer la consulta al ginecólogo bueno creo que no mucho más no con con respecto a a lo que sería el desarrollo de la vida social de estos pacientes qué recomendaciones suelen dar qué cosas pueden preocupar en un paciente que por ahí va a cursar una neutropeña en su casa con respecto a a su vida al desarrollo de su vida aparte de lo sexual bueno una cosa que nosotros nos ocupamos es las vacunas si lo conocemos antes al paciente por ejemplo alguien que tiene un emgas que después lo vemos durante su mieloma o alguien que viene en estudio pero que por ahí no es urgente que ya empiece con la quimioterapia tratamos de aprovechar la oportunidad de vacunarlo darle por lo menos la antigripal la de la neumonía y ver si no tiene los esquemas al día de antitetánica hepatitis todo eso tratamos de aprovechar la situación en que lo conocemos para poner al día sus vacunas si el paciente ya llegó y nosotros lo conocemos haciendo quimio y demás las vacunas probablemente no le hagan ningún beneficio porque no va a tener cómo hacer anticuerpos entonces lo que hacemos es tratar de vacunar a por lo menos los convivientes con la antigripal eso ya un poco disminución del riesgo de contagio de infecciones va de gripe va a hacer después otra cosa que hacemos es aconsejarle evitar el contacto con cualquier persona que pueda estar cursando alguna enfermedad infecciosa principalmente respiratoria entonces le decimos a ese amigo que te dice no estoy resfriado pero es alérgico o me parece que estoy incubando algo skype o algún otro de esos sistemas de visita virtual pero tratar de no verlo les aconsejamos también que si van a shopping cine lo que sea traten de evitar los horarios masivos cuando están neutropénicos profundos obviamente les desaconsejamos todo esto preservativo ya hablamos después en cuanto a yo me anoté acá algunas cosas que podía llegar a preguntarme creo que no mucho más las mascotas son un tema y yo voy a tener que tener cuidado como hablo de las mascotas porque el otro día una señora me dijo estoy muy triste porque no sé cómo voy a hacer que tengo que matar a ¿cómo se llamaba? Filipa porque la infectóloga me dijo que me hace mal la infectóloga era yo las mascotas son un tema si el paciente no tiene mascotas por favor que en justo no se le ocurra conseguir una cuando está haciendo la quimioterapia después si tiene alguna posibilidad de que las mascotas las tenga por un tiempo que el paciente esté neutropénico profundo otra persona siempre va a ser mejor tienen que estar vacunados con controles veterinarios no tienen que tener diarrea para tener contacto con el paciente y si el paciente los toca se tiene que lavar las manos antes y después cada vez que toca la mascota y no puede manejar o manipular ni la materia fecal ni limpiar la jaula ni limpiar las piedritas del gato nada de eso que pueda tener que ver con excretas del animal todo eso puede contagiarle alguna enfermedad entonces hay que hay que explicarles bien no tiene que matar a la pobre perrita pero si buscar una opción B para estar menos en contacto con todo lo que pueda generar la enfermedad los perritos esos que son muy peludos hay que bañarlos lo más que los permite la raza les hace mal porque juntan pelusas y eso puede aumentar el riesgo de hongos como la alfombra como los peluches como todo lo que les aconsejamos que no tengan o por lo menos uno les dice no tener adentro de la habitación cuando están haciendo quimioterapia por una leucemia en la casa si no tienen alfombra siempre es mejor si tienen alfombra que no se les ocurra sacudirla cuando justo está el neutropénico ahí plantas tratar de no tener en los baños donde puede haber condensación de humedad que el paciente si le gusta la jardinería se la olvide por un tiempo porque las plantitas la tierra básicamente tiene hongos y eso puede generar riesgo de micosis invasivas que son infecciones graves entonces uno no lo tiene que recontra asustar al paciente pero explicarle que no es un capricho que a mí no me gustan las plantas me gustan las plantas me gustan los perritos me gustan los nenitos chiquititos todo eso pero en la medida de lo posible evitar estar en contacto con cualquier cosa que pueda generarle una infección nueva que pueda complicarle la situación de ese momento después si se cura y anda bien puede volver a hacer jardinería pasear el perro juntar la materia fecal y hacer todo eso y con respecto yo soy así con respecto por ejemplo si dice bueno qué puedo hacer para pasar este tiempo me gusta pintar puedo pintar vi que ahí habías puesto alguna cosa que me mandaste por eso yo me puse a ver los pacientes siempre se les ocurre hacer a la delta cualquier cosa cuando están neutropénicos plaquetopénicos están aburridos o sea cuando se empiezan a sentir mejor se aburren están encerrados un mes internados es comprensible nosotros estaríamos igual no hay estudios buenos con respecto a eso entonces uno les aconseja más o menos lo que uno piensa que está mejor sin que sea sin que uno esté seguro que de verdad eso lo va a ayudar nosotros lo que les decimos es que la pintura es mejor que sea nueva ¿por qué? porque a veces vieron los pomos como los guardan los que pintan es una cosa bastante sucia eso a veces está guardado en un lugar de la casa que uno hace mil años que no limpia tiene tierra puede juntar humedad entonces les aconsejamos que sea pintura que compren para esa ocasión les decimos que óleo mejor no porque es una pintura que es muy húmeda que no sé si conocen gente que pinte pero es una pintura que tarda mucho 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 en secarse y eso también puede generar humedad las telas a veces si uno las mira mucho tienen honguitos entonces uno trata de que eso no que hagan pintura no sé óleo acuarela cualquier cosa que no junte tanta humedad que se seque pronto pero no es que hay un estudio que se hizo tantos pacientes pintaban en acuarela y tantos pintaban en óleo y unos tuvieron más hongos que otros es medio una cuestión de sentido común pensando en cuál puede ser el riesgo de acuerdo a lo que uno conoce tratamos de más o menos negociar con el paciente que no la pase mal porque nosotros pobres parece que les prohibimos todo y no somos las madres somos solo les damos recomendaciones después el paciente adentro de la institución tiene más o menos que cumplir las normas que nosotros tenemos para evitar riesgo no solo para él sino para otros pacientes pero después en su casa va a ser lo que le parezca que está bien lo que nosotros tenemos que hacer es que entienda cuáles son los riesgos a los que va a estar expuesto y entonces por qué uno le aconseja eso y ahí el paciente se va a cuidar nadie se va a cuidar mejor que el mismo y con respecto a la gente que teje que puede tejer cualquier cosa a ver en una eso también es todo transmisión oral nosotros cuando 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 yo empecé a ver gente que se trasplantaba nosotros no nos dejaban usar pullover de lana o sea que si fuera invierno calor frío no usábamos pero no hay una norma que haya surgido de un estudio si sabemos que los pullovers las lanas uno no los lava como la remera como el guardapolvo por ahí no es que lo usas una vez y lo lavas entonces eso hace que por ahí junte más polvillo entonces y la lana también entonces les aconsejamos el hilo está demostrado que junta menos polvo y les tratamos de decir que compren esos ovillos que vienen ya cerrados porque a veces también uno los compra nuevito y están guardados en un depósito que está lleno de tierra y de de humedad entonces eso tampoco lo va a favorecer pero es más que nada para disminuir el riesgo de hongos que les decimos mejor hilo que lana o cualquier cosa que no tenga nada de humedad si no lo tienen que lavar antes pero después que los desenríe un amigo pero bueno eso disminuye el riesgo digamos bueno de mi parte ya está ahora quisiera preguntarle a la licenciada Valeria Grassi que qué recomendaciones les das a los pacientes que van a cursar pancitopeña en su casa en relación a cómo tienen que cocinarse el tiempo que conservan los alimentos cuál les recomiendas vos cuándo pueden ir a comer afuera qué tips les das como para cuidarse hola esto es más fácil ahora parece el horario de la comida nosotros lo que lo que le damos en realidad para los pacientes a la alta es la dieta de neutropenia digamos la idea lo que se le aconseja es que no es que enseguida van a estar neutropenicos pero como prevención para cuando estén en casa que no se hacen un hemograma normalmente se le da digamos el consejo de tratar de no comer afuera comer en casa la idea es que se les dice que la comida esté hecha en el día o sea si hace un pastel de papa que lo guarden con papel film o tupper cerrado adentro de la heladera para evitar la contaminación cruzada en la heladera lo que se le aconseja es digamos la gente a veces laboralmente tiene que salir a la calle y entonces lo que se le aconseja es o llevar digamos en un tupper su comida o si no ir a algún lugar que conozca a la gente o que decirle algo que se ha hecho en el momento uno ve un restaurante adentro que son los trapos me siento como obsesiva como todas pero es así los trapos la gente que no se lava las manos que estornuda o que no se lava las manos cuando va al baño es como que a veces es un riesgo sobre todo ahora la temporada alta del problema respiratorio y entonces es como que uno le da como impresión de que el paciente vuelva y que se tenga que internar por una infección en realidad entonces lo que se le aconseja es el de comer en casa la comida hecha en casa se le aconseja en realidad de que el el freezer lo use para cosas crudas no cocidas porque digamos el recalentar uno no puede llegar a matar todos los digamos todos los bichitos que puede generar el freezer no mata y entonces se le aconseja cosas crudas que uno las lleve a cocinar después y en realidad es como que también aconseja uno todo lo que sea envase chico más que todo porque uno sabe que en realidad no lo van a digamos no va a durar mucho tiempo se le aconseja que a pesar de que muchos dicen que no que uno sabe que sí las latas gaseosas y jugos que sean envases chicos porque la gente toma el pico y digamos eso es digamos no lo podemos cambiar entonces por eso es que uno trata de que toda la comida sea como un cuidado especial en su casa en el caso de los pacientes con leucemias al alta que es cuando digamos la cursa la neutropeña en la internación al alta se les dice que puede comer en realidad en su casa salvo un listado nosotros le entregamos un listado de productos que tienen hongos que es lo que nosotros les aconsejamos durante todo el tratamiento todos los quesos madurados con hongos el mate de bombilla ni solo ni acompañado la pimienta y en realidad en el caso de los demás patologías o sea los linfomas los mielomas y eso se le da lo de la dieta de neutropeña a veces uno en realidad hay gente como decía Luciana que se vuelve obsesiva y que me mandan mails de preguntando todas las verduras que hay en el mundo morrón rojo verde amarillo naranja digamos nada como que empiezan a preguntar así como obsesivo y hay otra gente que hace lo que quiere igual le va bien lo que siempre decimos es que es un consejo como que nosotros aconsejamos después si vuelve como nos pasó con un paciente que volvió porque tomó mate que en realidad en su casa me dice ay yo tomé dos días cinco mates y está con una diarrea fiebre y todo pero bueno pero nada él en realidad lo acusa a sus mates pero bueno como que uno aconseja en realidad el mayor digamos control en su casa digamos todo lo que sea elaborado en su casa es mejor que comer igual afuera pero digamos más que todo para una tranquilidad obviamente después a la alta a los blancos eso no hay ningún problema lo que también uno digamos aconseja sobre todo cuando están con plaquetopeña y con jijiborragia se le aconseja todo lo que no le raspe o sea evitar tostadas o cosas que le puedan llegar a tener problemas en realidad para masticar o para tragar para evitar algún tipo de lesión con respecto a la disgeusia que la padecen mucho de los pacientes ¿hay alguna estrategia en la alimentación que haga que esto pueda ser más atractiva a la comida en cuanto a una de las cosas a veces que hay gente que en realidad al hacer medicación tienen como problemas para todo lo que es metálico entonces a veces se le aconseja usar cubiertos descartables y lo que nosotros tenemos siempre en realidad es todo lo que sean helados o digamos sobre todo para estimular un poco más la saliva y o caramelitos o chupetines ácidos en realidad para estimular más la saliva y cambiar el gusto igual pasa que capaz que uno le dice que en realidad siempre le gustó el pollo y ese día digamos el pollo le siente gusto raro salado dulce como que tiene mucho cambio entonces capaz que está la posibilidad de comer sin azúcar o capaz que está la posibilidad de hacer pastas simples también a veces también tienen problemas para los olores que lo sienten demasiado entonces también eso le da como una náusea y la poca ingesta entonces la idea es ir variando y una cosa importante a veces con eso es que la idea es que el paciente no se cocine sino que no esté en la cocina en el momento de elaboración y entonces ahí también evita el olor que digamos como la mezcla de olores y todo eso que también le da más náuseas en realidad y con respecto a lo frío o lo caliente que ayuda más lo que hay algunos oncólogos en realidad que indican dieta fría para los pacientes nosotros es depende como que depende del paciente hay gente que tolera mejor lo que es frío y no olor y simple o algo muy elaborado en realidad pero no es que haya algún cambio como que eso digamos totalmente personal de hecho puede pasar que un paciente digamos tolere yo siempre les digo que en realidad en el caso cuando están internados haciendo medicación que a veces pasa que el paciente yo digo prefiero que te comas fideos con manteca todos los días pero por lo menos que tenga ingesta si no empezamos con el problema de descenso de peso la suplementación y ver o qué estrategias uno tiene que hacer para que el paciente no pierda peso durante la internación o en forma ambulatoria en su casa en realidad pero hay como digamos es hay una se espera dentro de un rango que está como estipulado normal un descenso de peso ¿no? si es un normalmente en realidad uno tiene una pérdida del 5% de pérdida de peso hasta un 30% en el caso de los trasplantes eso puede llegar a ser por eso es importante en realidad el seguimiento sobre todo digamos en forma ambulatoria cuando está internado de la cantidad de ingesta calórica que tiene el paciente las colaciones en este caso que siempre somos las nutricionistas y digamos que molestamos con esto las colaciones o sea las ingestas en el medio de las cuatro comidas siempre uno preserva bueno mi favorito es el yogur pero yo siempre en realidad digamos prefiero algo proteico algo para sumar más puntos no una gelatina que es agua y no nos aporta nada que capaz que hace digamos le da saciedad al paciente y todo pero no le aporta calorías y si el paciente está descendiendo de peso no nos sirve y en realidad tratar de organizar sobre todo cuando está el paciente internado o cuando está en ambulatorio que cuando coma sea una ingesta digamos calórica o sea no hacer sopa o cosas digamos que tienen caldo que en realidad no tengo gran aporte calórico sino algo más no tan elaborado pero más calórico en realidad que el paciente lo pueda ingerir es normal por eso a veces es importante hacer un seguimiento y pesarlo a los pacientes ya sea en forma ambulatoria o cuando van a la consulta y eso para ver en qué estado está el paciente con respecto a los condimentos ¿qué condimentos? ¿pueden usar cualquier condimento? nosotros cualquier condimento que no sea nosotros nunca le desaconsejamos ajo o pimienta la pimienta por los hongos y el ajo porque en realidad da intolerancia igual hay gente que lo tolera y se come todo el ajo del mundo y no le pasa nada como que eso también es personal igual que los otros condimentos que son mucho más fuertes o el comino que a veces la gente lo siente demasiado pero digamos como que eso es personal como que uno desaconseja obviamente la pimienta en el caso de las leucemias y la neutropeña por el hongo por el aspergillus pero igual en realidad eso es como muy personal a pesar de que lo cocinan digamos que lo echen y eso se cocina igual y con respecto a los huevos que a veces la gente dice yo tolero mejor comer huevo para no quedar sin proteínas que se yo eso tiene que ser bien cocido pueden comer huevo pollo o sea no en el caso de cuando nosotros los mandamos para digamos la dieta neutropeña tiene que ser bien cocido o en preparaciones cocido o sea no me uno me leva a vez como dicen los franceses sino que en realidad tiene que estar bien cocido en una milanesa en una tarta no hubo pollo ni hubo pasado por agua ni hubo frito en realidad preparaciones cocidas las carnes o todas las carnes tienen que estar bien cocidas no jugosas verduras y frutas tiene que estar todo cocido en el caso en realidad de las por ejemplo que nosotros decíamos de las bebidas tiene que ser agua mineral no agua de la canilla ni filtrada igual digamos como que lo mejor es todo lo que se ha elaborado en casa hay cocido que uno sabe digamos y siempre aconsejamos también una cosa que es importante marcas conocidas en el verano a veces aparecen helados que son marcas que no conocemos y que después no sabemos el control bromatológico digamos que pueden llegar a tener que también es un riesgo en realidad y otra cosa importante ya que dije el yogur nosotros en muchos lugares no aconsejan el yogur nosotros sí aconsejamos el yogur pero no los de la serenísima que tienen probióticos sino cualquier otro en realidad digamos que digamos marca Milcaut Sancor digamos cualquier otra marca con respecto al fiambre siempre es mejor hay que elegir entre algún tipo de fiambre porque por ahí para la gente que trabaja es bueno poder llevarse un sanguchito un sanguchito nosotros no digamos todo lo que es fiambres o embutidos desaconsejamos en realidad la ingesta solo o el jamón cocido o el queso de máquina que venga envasado volvemos a lo anterior en realidad en una fiambrería que está digamos los trapos el señor hay muchos problemas en el medio y entonces nada como que lo que está envasado y es más tranquilidad como que envasado al vacío envasado al vacío por eso digo que a veces uno después se vuelve un poco obsesivo y nada después también tiene el otro lado el obsesivo que dice la marca tal nada mientras que esté envasado al vacío digamos es una tranquilidad porque tiene un control digamos es más que todo por eso te puedo agregar lo de la dieta baja nosotros estamos trabajando ahora porque van a escuchar en un montón de lugares que ya no les dan dieta para neutropénico sino una dieta baja en contenido microbiológico entonces los dejan comer a los pacientes frutas y verduras crudas pero tiene que ser todo que se pueda lavar bien y pelar bien porque una lechuga vieron que a veces suele ser un problema entonces si les les vamos a dejar digamos o permitir dentro del del consejo de las recomendaciones pero con determinadas características en esto es lo de por ejemplo una banana una naranja que uno lo puede pelar digamos se lo podríamos uno dejar igual por ejemplo una frutilla que uno con tanta digamos reborde y tantas pepitas y todo eso es muy difícil para poder lavarlo bien entonces hay cosas crudas que no les vamos a poder dejar en realidad un kiwi que uno puede pelarlo y si tiene plata para pagarlo puede ser muy caro y entonces como que esas cosas sí pero digamos eso es la idea porque en realidad afuera hay lugares que la dieta de neutropeña en realidad digamos no está tan habilitada ya empezaron a relajar un poco con eso pero solo verduras y frutas las demás cosas siguen siendo igual digamos de que la carne o el agua tiene que ser agua mineral o envasada en realidad digamos todas esas cosas sí pero capaz que en realidad con respecto a las verduras o capaz que un tomate que uno lo pueda llegar a pelar una lechuga uno no lo podría porque no lo puedes limpiar bien digamos hay cosas que eso también es una habilitación a semi porque en realidad digamos hay cosas que uno no les va a poder dejar igual con respecto al agua si ellos no tienen por ejemplo el dinero como para comprarse agua mineral la pueden hervir le echan las gotitas de lavandina en realidad y no hay ningún problema igual eso digamos lo que sí no dejamos el agua que viene de filtro porque el filtro es como que no deja pasar digamos tierra o digamos piedritas pero digamos todo lo que es microbiológico pasa y entonces es como que es un riesgo entonces agua filtrada no se permite y acá hay algo interesante porque a veces la gente dice no pero yo tengo agua digamos agua potable pero resulta que tiene un tanque por ahí en el edificio o sea cuál es el control el control no sería solamente lo que pasa que igual por ejemplo uno le aconseja a veces hacer todos los tipos de infusiones o digamos o en las buches que hagan con agua que sean hechos con agua mineral porque en realidad digamos los tanques uno no sabe en el departamento yo que sé cuándo lo limpian si es que lo limpian o cada cuánto lo limpian y si al limpiarlo nos dio bien y quedó bien es como que es un riesgo en realidad entonces es como que todo lo que tenga posibilidad de que digamos de ingerir mejor que sea con agua mineral o hervida igual que cuando hacen hielo el hielo en realidad si uno va a hacer hielo es obvio que tiene que ser agua mineral no agua de la canilla ni nada porque no sabés en realidad pero si podrían prepararla con agua hervida con unas gotitas de lavandina está bien pero para limpiar no para tomar sí para tomar sin lavandina no como la para tomar también sí para dos para hacer las higienes y para ingerir dos gotitas sí dos gotitas de lavandina por litro no hagan grupete ahí estamos hablando perdón y bueno ahora para como para ir dando un cierre a la mesa me gustaría que Miri nos contaras un poco cuál es la experiencia que tiene enfermería en cuanto a la educación que le hacen para no para para adecuar el autocuidado cuando estos pacientes van a van a vivir su vida así cómo cuando empezó esto cómo lo están haciendo bueno nosotros en un principio la capacitación estaba siempre centrada a los pacientes que iban a ingresar a un trasplante de médula se hacía una una cita previa y se pautaba qué elementos podía traer a la internación ¿se escucha? ahí está bueno entonces se pautaba un poco qué era lo que se podía traer para la internación en su momento aparte también se esterilizaba la ropa que es algo que dejamos de hacer hace poquito y a partir del año pasado empezamos con lo que son capacitaciones a los familiares de los pacientes de reciente diagnóstico estas capacitaciones son encuentros en los que se educa principalmente se busca al que sea el familiar más cercano o que está más activo en el cuidado del paciente para nada se lo educa en lo que son las citopeñas se las define bien simple como para poder identificar qué efectos va a producir en la calidad de vida del paciente y se le va educando también en las medidas que nosotros tomamos durante la internación porque es que no sé les insistimos que se bañen todos los días que no utilicen cepillo de dientes cuando tienen determinada cantidad de plaquetas y demás para que ellos sean así un jugador activo en el cuidado del paciente no seamos nosotras solos las que estemos insistiendo en hacer estas cosas ustedes tienen alguna especie de guía esto lo armaron ustedes cómo armaron la información que le dan al paciente si esta información siempre fue pautada con anterioridad con hematología infectología son tips como me decías no que ustedes tienen una información que repiten todos y que esa información digamos ha sido pautada con oncoemato y con infecto claro la idea es que me decías perdón no no cuál es por qué digamos son tan estrictos con el tema de la información que se da al paciente cuál es el riesgo porque la idea es no dar doble mensaje unificar que todos hablemos el mismo idioma más siendo algo nuevo para el paciente entonces nada es primordial que esté pautado y por eso mismo también cuando vamos a dar estas charlas va un enfermero que está capacitado y un enfermero que está siendo asistencial entonces nada recordamos reforzamos los conceptos como para que nada no se te pase nada y bueno nada siempre le decimos que bueno que nos consulten que cualquier cosa puede hablarlo con cualquier equipo parte del equipo de salud ¿cuántas veces educan a los familiares le dan esta información y cuántas veces se las dan al paciente? al familiar se lo educan en una sola instancia es un solo encuentro lo que hacemos es usamos distintos recursos les damos un durante el tallercito les mostramos un video en el que ellos pueden ver todo lo que es la transmisión de microorganismos dentro del hospital como para que sean más conscientes es muy muy visual entonces ayuda a conscientizar sobre eso a la par se les da un tallercito sobre el lavado de manos cómo hacer correctamente el lavado de manos siendo húmedo siendo seco también se les identifica dónde pueden encontrar los instructivos para que ellos puedan después transmitirlo al resto de los familiares que no pudieron venir y por último siempre se les da panfletos que cuentan con toda la información esta pautada anteriormente para que ellos puedan seguir leyendo si tienen alguna consulta nos bueno nada se despejen las dudas que ellos tengan ellos suelen hacer preguntas los familiares en en ahí en en si siempre intentamos que la información sea como muy concisa y que no dé lugar a pero si siempre hay alguna duda y si si es o sea se va derivando a quien corresponda si es de nutrición les decimos que hablen con la nutricionista antes de irse que se les va a dar una dieta específica además como para nada bien el objetivo de llevar a un enfermero a las charlas a las que ustedes le están dando a los familiares aparte digamos de porque son todos no es que tienen una preparación especial sino que todos la idea es que todos repitan la misma información que todos trabajen de la misma manera ¿no? ¿cuál es el otro objetivo que cumpliría digamos que el enfermero que no está haciendo pura y exclusivamente educación pueda asistir a estas charlas? ¿cuál es el objetivo que ustedes buscan? Sí o sea que repita lo mismo que que el paciente no se desoriente porque reciba dos mensajes al o sea que un enfermero le diga hace esto y otro le diga otro y después el nutricionista le dice otra cosa entonces es como que lo mejor para que nada para que esté bien bien orientado y sepa cómo reaccionar o sea bueno esto me puede pasar entonces tengo que hacer esto o lo otro porque digamos ese enfermero que asiste en compañía de la persona que está encargada de hacer la educación es el que va a estar con el paciente sí y lo que nosotros hemos observado por la mayoría de los pacientes que los pacientes uno tiene que ser repetitivo con la información como decía la doctora Ferrari la gente le cuesta mucho retener el que está pasando no solo porque físicamente por ahí no está bien como para poder retener esa información sino porque está viviendo una situación que le cuesta entonces el hecho de poder ser dos enfermeros es para que manejemos exactamente la misma información y no nos salgamos por ahí del libreto para que el familiar también refuerce esto nos ayude con el paciente y todos los enfermeros que van a estar como vamos cambiando van cambiando los pacientes van cambiando los enfermeros se mantenga la misma información y no sea mal interpretado esto sirve para cuando hay cambio en las normas porque al haber cambio en las normas y en los cuidados como está pasando ahora los enfermeros que van a ser transmisores de esto puedan ser los que transmitan esto al resto de los otros enfermeros y a su vez se hace como una pirámide refuerza la educación diaria al paciente vuelve a reforzar al familiar y de esta manera se integra al familiar al cuidador y al paciente en lo que es el cuidado empieza a hacerse cargo y se lo va entrenando para las épocas de alta bueno yo dentro de lo que habíamos programado creo que hemos cubierto las expectativas no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta aparte de esto si le ha quedado alguna duda quieren aprovechar para preguntar algo se escucha re bien igual nosotros no atendemos pacientes pediátricos pero igual usan tecnología lo único que hay que hacer es limpiarla antes de que la usen lo que se hace en Fundaleu es que se haga cargo a algún familiar eso de limpiarla porque el problema es si generalmente tienen algún producto especial por ejemplo las pantallas y demás lo demás se puede limpiar con alcohol pero si nosotros mandamos a personal de limpieza por ejemplo a limpiar las tablet o lo que traigan si llega a haber algún daño después es un un problema colateral digamos entonces generalmente se instruye al familiar de cómo tiene que limpiarlo y lo pueden usar no hay ningún problema te referís a eso tratamos de que sea medio minimalista la habitación pero a veces no lo logramos porque también es muy difícil de limpiar si hay que correr una cosa muy terrible y el paciente está haciendo quimioterapia por una leucemia aguda es medio difícil de limpiar hay pacientes que igual se traen todo nos arman arbolitos de navidad la casa entera adentro de la habitación eso es más difícil de limpiar por más que uno les dé las normas antes de que se internen después todos los días una discusión y si a mí no me dijeron nada pero si se puede autorizar hay que tratar de que no lleven toda la casa a la internación más que nada para mantener la higiene porque la gente que limpia si no tiene que andar haciendo una mudanza de un lado para otro para poder limpiar y la habitación si tiene que estar limpia por eso es beneficio para el paciente eso hay que hablarlo con los papás me parece más que con los chicos que son los que son pacientes con alcohol al 70 pero mandarina bueno en el caso digamos que esos tienen cáscara vos lo pelás en realidad digamos y lo consume el paciente yo lo que hago es ambulatorio y me ha surgido casos de pacientes que están neutropénicos pero que igual continúa con el tratamiento y quieren comer frutas de estación nosotros por lo general recomendamos un lavado con agua con la batina que dejan 5 minutos que luego ya se apriquen si eso sería correcto si porque igual hay en realidad digamos a gran escala hay detergentes especiales en realidad para verduras y todas esas cosas pero nada en una casa lo más simple digamos es la lavandina lo dejan un ratito y listo lo que pasa que igual vos pensá que en realidad digamos uno cuando le aconseja una cosa digamos una fruta una una que mandarino una naranja que vos lo pelás igual la idea digamos lavado de manos antes de pelárselo y digamos si se lo das ahí no lo vas a sumerger en lavandina ni nada no porque ya lo pelás y no necesitas eso el caso de la lavandina eso es que digamos que vos sea alguna otra cosa en realidad digamos que necesites suponiendo una lechuga o alguna otra cosa que vos no le pero una mandarina una naranja una banana se lava las manos correctamente antes y la pela y ya está y las uvas que son complicadas las uvas son complicadas no las uvas 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 decile que no no que cambie no igual lo que pasa que en realidad en ese caso tendría que pelar pero sabes que tarda mil años para pelar una uva pobre lo que eso es para cualquier persona no solo para el netro hay tabla no ay mi vida no lo que se desaconseja es el uso de la tabla de madera porque eso junta hongos no lo podés lavar y no se seca bien como que no hay ninguna forma hay tablas de corte en realidad que son de colores la digamos la roja es la de carne verde de verdura amarillo es de pollo la blanca se usa o para todo lo que es pastelería y el azul es de pescado y en realidad digamos cada una tiene digamos el uso para eso en realidad en crudo la lavas bien y es de plástico no bueno en un plato en un plato que no contaminación cruzada cocido crudo pero plato si no alguna otra si allá atrás si si nosotros en realidad en fundaleu no antes teníamos el servicio de un restaurante que les traían de afuera ahora es digamos el familiar que le tiene que traer le podemos proveer la vajilla descartable o sea digamos las bandejas descartables y lo que nos pasa es que digamos nada si llegan a estar internados igual la apertura de latas lo que pasa es que ellos no abren ni puertas no tocan el ascensor no pueden tomar un taxi no pueden hacer nada del viernes de las 7 a las 7 y entonces digamos nada ha pasado digamos que nos ha pasado en realidad internados que las familias le tienen que traer la comida porque no hay nada abierto y nada la idea es que en realidad digamos la señora dice bueno lo rompo la idea es que cuando uno está enfermo lo puede romper porque está enfermo en realidad y para ayudarlo porque el señor si no se queda sin comer los ortodoxos para los que no saben en realidad no consumen otra comida que no sea la de comida kosher y entonces es como que es un problema uno no le puede dar en un resto digamos del hospital porque tienen mucha metodología para lavar cocinar la carne la mata un rabino no como la digamos la carne convencional y hay muchas cosas en realidad que no pueden consumir hay veces que nos ha pasado un paciente la esposa le dejaba las latas en realidad para que las abriera porque lata de arvejas lentejas arvejas lentejas y todo lo que es de lata lo puede abrir digamos se lo abre otro entonces nadie lo toca porque aparte no se lo puede tocar otra gente a esa comida entonces es toda una ceremonia igual y es un embole pobre nos pasó que digamos nada los familiares venían igual o alguien que no fuera judío ortodoxo venía y le traía la comida pobre porque si no se quedaba sin comer pero digamos se resuelve con eso cosas en realidad que estén o que venga alguien y se lo haga que sea de la comunidad o las mismas señoras que trabajan en la casa que pueden venir igual pero en el tema de ahora que dijeron de judíos me acordé de los veganos que consumen tantas semillas y frutos secos y eso no le permitimos en realidad en caso de la dieta de neutropeña ningún consumo de semillas ni digamos que ahora se usa mucho semillas lina o sésamo girasol y todo para la comida no se le permite porque eso no se cocina hay gente que a veces te dice bueno la reogo en el horno en la sartén o lo que sea pero no es una cocción entonces eso no se lo dejamos y en el caso de los que son veganos igual siempre se le aconseja obvio que si no consumen carne en estos pacientes es importante todo lo que es el aporte proteico y entonces es importante que si no come carne o que sea ovo digamos que consuma huevo o que si no tenga en cuenta todo lo que es legumbres que en realidad sí o sí tiene que tener un aporte de legumbres al mediodía y a la noche por el aporte de hierro en realidad no hay ninguna pregunta más pero infusiones sí le dejamos todo lo que es en saquito no en hebras o sea té y mate cocido digamos bueno hay café también en realidad en saquito sí así que eso sí té mate cocido café leche con squik esas cosas licuado todo lo que sea digamos que lo haces en el momento nos hemos cultivado igual antes pero tienen un proceso no bueno eso que nosotros digamos se ha mandado para cultivar en realidad para ver pero bueno el té o el mate cocido esas cosas en realidad no hay ningún drama mientras que sea digamos hecho en hebra y obviamente con agua mineral hecho en saquito ¿a qué dije? en saquito ¿alguna pregunta más? Rayad en saquito en saquito ah sí nosotros se le damos de hecho sí nosotros le damos por eso hay un desacuerdo en realidad de que muchos lugares que no le dejan ningún tipo de yogur por los probióticos no nosotros dejamos igual los únicos probióticos que digamos que están reportados infección son los que digamos la cepa que tiene la serenísima que fue cambiando de nombre rotando por ejemplo el de Sancor tiene probióticos tiene bifidobacterias pero no hay ningún problema en realidad con eso de hecho nosotros hace años siempre que le damos yogur no hay ningún drama salvo la serenísima que es lo único que desaconsejamos pero sí se les da bueno queremos agradecerles todo lo que nos han aportado y damos por finalizada esta mesa aplausos hola hola bueno vamos a comenzar con la segunda parte de la jornada el tema de esta mesa es seguridad en el paciente oncohematológico identificando elementos clave y el uso de escalas el disertante es el licenciado Leonardo de Vicentis es enfermero asistencial está en el área de preparación de quimioterapia miembro del comité editorial de la revista médica y de enfermería Ocronos miembro de la red latinoamericana de enfermería oncológica y miembro del grupo latinoamericano de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas y especialista en enfermería oncológica de la universidad austral bueno Leo hola buenas tardes a todos gracias por presentarme Patricia en principio quería hacer una actividad antes de empezar así que necesito un voluntario que va a ser el que más actividad va a ser durante este pequeño momento así que el voluntario que quiera se acerca no va a ser nada complicado ni grave así que ahí está gracias Majo quédate ahí en el medio por favor y ahora necesito cuatro cuatro voluntarios más Majo va a ser la protagonista hola hola ah buenísimo no esforza la voz ah buenísimo buenísimo acá tenemos a Majo alguna vez seguramente hizo un ejercicio de confianza bueno un ejercicio de confianza implica el voluntario tiene que cerrar los ojos y confiar en sus compañeros que en este caso son Susana Milagros Magdalena y Angélica mucho gusto bueno ella va a tener que cerrar los ojos y se va a tener que dejar caer hacia atrás y hacia adelante los que van a sostenerla detrás por favor pónganse detrás y ustedes delante vamos cerquita no vamos a y agradecer que no te ponga un pañuelito ustedes pónganse más juntas claro Majo va a confiar y se va a dejar caer en principio hacia adelante y ustedes la van a dejar la van a empujar de vuelta para que vuelva a su centro y después vas a volver hacia adelante vamos a probar ahora trata de no abrir los ojos al centro hacia adelante no abras los ojos confía vos confía vos confía bueno de vuelta de vuelta el equipo el equipo de atrás está sincronizado así que bien muy bien que se organice el equipo adelante adelante muy bien ahora un poco más rápido sin volver al centro muy bien perfecto perfecto bueno gracias un aplauso para Majo que confío ¿por qué introduzco esta charla con este ejercicio? simplemente para reflexionar sobre algo nosotros desde nuestro cuidado en el día a día queremos brindar un cuidado seguro y para brindar un cuidado seguro tenemos que tener un equipo que esté bien compacto que confíe no podemos brindar un cuidado seguro si desconfiamos de nuestro compañero si no armamos un equipo sólido así que lo primero y principal dentro de lo que es seguridad del paciente yo siempre reflexiono sobre esto si quiero brindar algo seguro necesito tener un equipo que confíe uno de otro así que bueno así damos inicio a esta charla que voy a hablarles sobre seguridad del paciente oncomatológico y vamos a identificar elementos claves para la valoración los objetivos son dos conocer los niveles de seguridad del paciente y las estrategias de la gestión de riesgo ahora les voy a comentar un poquito sobre esto y comprender la finalidad de las escalas de valoración en el paciente oncomatológico les voy a contar ahora cómo va a ser el desarrollo un poquito vamos a hablar primero de la seguridad del paciente los niveles de seguridad qué es la gestión de riesgo la utilidad y beneficios de las escalas de valoración vamos a ver un poco la escala de mucositis la escala de úlceras por presión la de riesgo de caídas y la de Glasgow que son las que nosotros en un proyecto de seguridad del paciente empezamos a utilizar en Fundaleu hace alrededor de año y medio es importante que nosotros como enfermeros comprendamos que la seguridad es transversal e intrínseca al cuidado de modo tal que la calidad de cuidado implica y expresa la seguridad del paciente todo lo que nosotros hagamos impacta directamente en la calidad que nosotros brindamos a los pacientes hagamos y dejemos de hacer una institución que brinda un cuidado seguro es aquella cuyos principios ponen por delante al ser humano en todas sus dimensiones así que acá yo reflexiono sobre algo nosotros somos los profesionales que estamos más tiempo cerca del paciente por lo tanto debemos defender a nuestros pacientes y demostrar con fundamento científico la necesidad de que esto se cumpla sí o sí ¿cómo lo logramos? por medio de la investigación proponiendo proyectos es una actividad una conducta que tiene que estar constante si nosotros queremos mejorar la calidad de cuidado brindada nos tenemos que mover si nos quedamos sentados esperando de que las soluciones vengan solas no van a venir hay distintos niveles de seguridad del paciente en principio la seguridad clínica después la seguridad administrativa y la seguridad física en la seguridad clínica esta es la parte más externa del paciente en donde se ponen en juego toda la formación que nosotros tenemos como enfermeros como enfermeros la experiencia también que implican a nuestra disciplina la forma en que nosotros usamos esta capacitación esta educación esta formación para poder valorar los riesgos ¿cómo identificamos y establecemos los riesgos para poder prevenir y tomar decisiones? esta es la parte más importante y la que da inicio a esta triada de niveles de seguridad del paciente en segunda instancia está la seguridad del paciente la seguridad administrativa que es una seguridad que nosotros tenemos que tener siempre presente ya que aquí entran en juego todo lo que es normativas la logística y la infraestructura de las instituciones en donde nosotros trabajamos y que hay tres puntos que son importantísimos en la seguridad administrativa que son la identificación correcta del paciente la comunicación entre el equipo de salud y entre el equipo de salud y el paciente y que el paciente se puede desplazar por la institución sin correr ningún riesgo y por último la seguridad física que depende directamente de las dos primeras y que constituye una garantía real y tangible de parte de todo el equipo de salud en donde podemos ver las naturalezas del entorno del paciente las fortalezas las oportunidades debilidades y amenazas que tiene el paciente en donde implica la familia su entorno donde se ve implicada donde es también protagonista y acá tenemos que poner sobre la mesa todo lo que es la investigación científica y también la investigación científica cómo nos va a ayudar a nosotros para poder planificar nuestros cuidados así que estos son los tres niveles seguridad clínica seguridad administrativa y seguridad física estos tres niveles de estos tres niveles se desprende la gestión de riesgo ¿qué es la gestión de riesgo? en todos los servicios sanitarios existe a veces no está escrita a veces no hay ninguna normativa a veces no hay ningún equipo de seguridad del paciente que pueda gestionar y llevar adelante todo lo que es el proyecto de seguridad del paciente pero se hace en donde esta gestión de riesgo está formada por un conjunto de actividades que son estas cuatro actividades identificar evaluar planificar y evaluar se me repitió una identificar evaluar planificar y ejecutar gracias bueno estas son las tres las tres instancias en las que la gestión de riesgo va a poder desempeñarse y cuál es el objetivo principal de la reducción de la gestión de riesgo es reducir o eliminar el riesgo de que se produzca un evento adverso que afecte directamente a las personas a las instalaciones a los recursos económicos y al prestigio institucional o profesional las personas obviamente va a afectar al paciente y a nosotros como trabajadores las instituciones les va a afectar el edificio los equipos el mobiliario el medio ambiente en cuanto a los recursos económicos que a veces es un aspecto que no se tiene en cuenta todo lo que es inversiones fondos de crecimiento y desarrollo y los recursos de investigación y también puede afectar al prestigio institucional y profesional que se ve muy reflejado en la satisfacción del personal la reputación y la atracción que tiene la institución a que los pacientes vengan a atenderse por lo tanto nosotros tenemos que tener en claro de que existen múltiples riesgos asistenciales que por lo general en las instituciones cuando no hay un equipo que se encargue de esto no están bien gestionados entonces están descoordinados y hay falta de información entonces nosotros deberíamos empezar a trabajar y tener una mirada un poquito más amplia y empezar a proponer propuestas de cambio para que la seguridad y el cuidado que nosotros brindemos sea realmente seguro este riesgo asistencial es un riesgo que afecta que está compuesto por estos tres tipos de riesgos que son interdependientes en cuanto al paciente todo lo que está relacionado con su proceso de salud enfermedad la comorbilidad todo lo relacionado con lo socio económico y la educación en las decisiones médicas porque a veces las decisiones médicas conocemos un montón de casos de pacientes que son mal diagnosticados por lo tanto se tratan mal y bueno y está todo relacionado o sea si uno toma una mala decisión eso va a repercutir directamente sobre el cuidado seguro que queremos brindar y en cuanto a la aplicación de decisiones lo que hablábamos hace un rato de la comunicación que es imprescindible y si nosotros tenemos una mala comunicación de las decisiones médicas el cuidado que vamos a brindar es completamente inseguro y esto que hablábamos un poco en la entrada de la confianza entre el equipo de salud no solo en enfermería sino también con interdisciplinario es importante un trabajo de equipo donde nosotros podamos implementar todos los cuidados de una manera segura ahí están de vuelta los pasos de la gestión de riesgo y nosotros para analizar esto tenemos que preguntarnos cuáles son los riesgos más importantes a los que nuestros pacientes están expuestos cuáles son reducibles qué riesgos podemos erradicar y por qué y dónde empezar estas son cuatro preguntas que se las recomiendo para que se hagan cuando uno por ejemplo quiere investigar sobre mucositis o quiere aplicar un protocolo sobre prevención de mucositis debería hacerse estas preguntas realmente cuánto podemos ayudar para que se reduzca si la podemos erradicar y por dónde tenemos que empezar para ponernos en marcha en cuanto a la elaboración de planes de control nuestro objetivo es eliminar reducir o mitigar los riesgos y tenemos que preguntarnos qué puede y debe hacerse para evitar daños y consecuencias de los riesgos ahora vamos a ver los elementos y herramientas claves de la valoración del paciente goncomatológico como les comenté hace unos minutos está relacionado con un proyecto de seguridad del paciente que tenemos en Fundaleu algunos ya están en práctica más allá de que no estén normatizados muchos enfermeros ya los ponen en práctica y otros ya están en proceso también de investigación y adaptaciones de instrumentos que se están investigando para a futuro que se puedan validar es importante que nos preguntemos qué son las escalas de valoración porque a veces en muchas instituciones hay muchas y uno no se detiene a pensar realmente qué son y para qué me sirven y bueno nos responde que son categorías en donde el observador emite un juicio indicando el grado en el cual se haya presentado una característica también es un instrumento de medida estandarizado es una herramienta para cuantificar de forma fiable y precisa la progresión de procesos tanto en su mejoría progresión o finalización o sea nosotros por medio de una escala de valoración de una herramienta podemos utilizarla para nosotros hacer alguna investigación corroborar algún cuidado refutarlo así que son importantísimas para la mejora de nuestro cuidado ¿cuál es la utilidad que tienen las escalas? en principio permiten conocer la capacidad de los pacientes para realizar actividades cotidianas si nosotros sabemos de que tenemos un paciente con alto riesgo de caídas no lo vamos a exponer a que se vaya al baño solo a que se quede sin acompañante si nosotros tenemos un paciente que tiene alto riesgo de padecer mucositis lo vamos a educar como corresponde para evitar que la sintomatología intervenga en su día a día y no pueda alimentarse en principio y también nos sirve para tomar decisiones clínicas y valorando el impacto de un tratamiento y la progresión de la enfermedad del paciente también otra utilidad que tienen es evaluar la capacidad funcional de los pacientes monitorización de la evaluación clínica y sirven para un puntapié de cómo organizar nuestros cuidados de enfermería si nosotros sabemos que tenemos un paciente con alto riesgo de presentar úlceras por presión vamos a tener una seguidilla de cuidados que nosotros planificamos para prevenir si nosotros ya tenemos un paciente que tiene grado 3 de mucositis vamos a hacer todo lo necesario para que se reduzca el grado de mucositis o también evitar que aumente el grado y por supuesto prevenir las complicaciones bueno ya vimos un poco lo que es seguridad del paciente niveles de seguridad gestión de riesgo y ahora nos quedan varios aspectos en principio me falta una diapositiva que se debe haber ido no quería que la lea que está relacionada con lo que es calidad o sea como les dije todas las escalas de valoración nos sirven para medir lo que nosotros hacemos y en relación a la calidad nosotros podemos usar las escalas de valoración para armar estándares no me sale la palabra estándares de calidad claro entonces es importantísimo de que nosotros lo hagamos muchas veces nosotros pensamos de que es una actividad que nos va a generar más esfuerzo que quizás es un poco aburrido que no tengo tiempo para hacerla pero el hacerla no solo nos va a ayudar para evitar complicaciones y planificar nuestros cuidados sino también que a un equipo de la institución le va a servir para poder ver estos indicadores de calidad poder valorarlos y ver qué hay que hacer para mejorarlos o para que nada que reducirlos o que desaparezcan en lo posible y también un aspecto importante es lo legal o sea que recuerden que lo que no está registrado lo que no está escrito jurídicamente no existe por lo tanto se presume no efectuado que no se hizo es importante que tengamos en cuenta que a veces en nuestros registros de enfermería incluimos los grados que tiene por ejemplo el grado de mucocitis que tiene el paciente si tiene moderado o alto riesgo de caídas pero también que va en conjunto con el checklist que uno hizo de la escala de valoración y que si esto uno no lo hace el día de mañana puede llegar a tener algún inconveniente legal si no fue valorado así que sirve como complemento no es que yo hago la escala y no vuelco nada en la evolución de enfermería los dos trabajan en conjunto nosotros en Fundaleu hoy por hoy tenemos estas cuatro escalas tenemos un proyecto de tener un par más pero todavía se está evaluando en principio tenemos la de mucocitis úlceras por presión riesgo de caídas y la de Glasgow cuando valoramos cuando hacemos estas escalas la de mucocitis la hacemos al ingreso previo a la quimioterapia y post quimioterapia y a diario el enfermero va valorando la mucosa oral o por lo menos es la idea que nosotros tenemos de que cada uno vaya valorando independientemente de que el médico lo haya valorado ya el paciente para que se vaya familiarizándose con la mucosa del paciente y pueda discernir en qué grado está y nada es importante que nosotros tengamos esta actividad autónoma porque el médico lo va a hacer va a saber el grado va a saber cómo tratarlo pero nosotros también tenemos que estar en la misma sintonía entonces la de mucocitis la hacemos al ingreso previo a la quimioterapia y post quimioterapia a diario en el caso de las de úlceras por presión también la hacemos a diario ponemos especial énfasis en pacientes con cuidados intensivos y más que nada en los pacientes que están postrados o que están cursando algún proceso de desnutrición y en el riesgo de caídas nosotros lo tenemos normatizado de hacerlo al ingreso hacerlo a diario dependiendo del hemograma del paciente y de los cambios clínicos y neurológicos que pudiera llegar a tener la escala de riesgo de caídas es la única escala que por el momento desde Fundaleu estamos haciendo una adaptación orientada directamente al paciente oncomatológico y por qué incluyo acá a diario el hemograma porque justamente la disminución de los glóbulos rojos el paciente con plaquetopenia y el paciente neutropénico con síndrome febril todos esos pacientes hacen todos esos síntomas hacen de que se aumente el riesgo de caídas que ahora les voy a mostrar un poquito nada más de esa parte del riesgo de caídas y en caso del Glasgow también se hace el ingreso se hace a diario y se pone especial énfasis y se vuelve a hacer en pacientes plaquetopénicos ya que nosotros tenemos normatizado de que por debajo de las 20.000 plaquetas cualquier paciente puede llegar a tener un sangrado espontáneo bueno como les dije nosotros estamos en este proyecto de seguridad del paciente y adaptación de las escalas de valoración y lo estamos haciendo desde abril del 2016 ¿cómo y dónde lo valoramos? nosotros tenemos un sistema informatizado que de a poco se va adaptando a nuestra realidad con esta empresa que se llama Cludi juntos estamos porque vino la empresa con un paquete con determinadas características y nosotros lo estamos adaptando a nuestro día a día y día a día le ponemos un poquito más de cosas para que se pueda seguir asemejando a la realidad que vivimos nosotros y nuestros pacientes este es el portal por donde nosotros entramos al GIS que es historia clínica informatizada y cuando nosotros entramos a la parte de enfermería podemos ver agregar ficha ingreso y valoración agregar escalas evolución signos vitales balance administrar indicaciones y cuando uno cliquea en agregar escalas se va a desprender esta ventana en donde vamos a ver las cuatro escalas que por el momento tenemos a disposición como les dije la única que hoy por hoy está en proceso de adaptación y normatizada es la de riesgo de caídas las demás cada uno desde su cuidado autónomo y desde su independencia profesional las hace y es buenísimo que sea así pero todavía tenemos que seguir trabajando en mejorar la valoración de las mismas en el caso de la escala de riesgo de caídas acá se ve un poco chico yo les cuento tiene varios grupos de variables uno es caídas previas medicamentos déficit sensorial estado mental deambulación y citopeñas y junto acá con Magdalena que en un ratito la van a escuchar dando su disertando estuvimos adaptando y estamos adaptando esta escala de valoración y le agregamos un grupo de variables que son las citopeñas como les comenté la neutropenia febril la anemia y la plaquetopeña y en el grupo de medicamentos agregamos antiestamínicos opioides y talidomida hoy por hoy ya tenemos un resultado estadístico preliminar en el que ya les comento de paso a los que son de Fundaleu hay varias variables por ejemplo la talidomida que era un inmunorregulador que se usaba mucho en los pacientes de mieloma múltiple que ya no se usa porque hay otros de una tecnología que tiene muchísimos efectos menos efectos adversos entonces esa variable se iría pero bueno esto es para mostrarles como nosotros valoramos si en sus instituciones tienen una escala de riesgo de caída si consideran de que es pertinente que se puede usar en el tipo de pacientes que cuidan genial nosotros tenemos esta que la estamos investigando en el caso de la escala de úlceras por presión usamos la de Braden en donde valoramos la capacidad de respuesta a estímulos dolorosos el grado de humedad de la piel el grado de actividad física el control de la posición corporal patrón de ingesta alimentaria y roce de piel con las sábanas esta próximamente vamos a empezar a trabajarla un poquito más para poder armar una normativa y que todo el personal esté unificado tanto en cómo valorar al paciente y también en cómo aplicar nuestros cuidados la mucositis usamos en la de la Organización Mundial de la Salud nosotros tenemos un equipo de odontólogas que valora a los pacientes que tienen mayor probabilidad de presentar mucositis y en conjunto con ellas decidimos que vamos a usar esta escala y también con el departamento de enfermería que valora del grado 0 al grado 4 en donde en el 0 vemos una mucosa sana en el 1 cambios tisulares leves en el 2 cambios clínicos localizados en el 3 cambios tisulares moderados y difusos y en el 4 cambios tisulares severos y generalizados ahí hay una I de información en cada uno de esos grados están las características que debería tener la mucosa oral del paciente para poder seleccionarlo dentro de ese grado de mucositis acá hay un ejemplo por ejemplo en el grado 3 cuando uno clica acá en la información se desprenden las características de ese grado de mucositis no voy a profundizar en este tema esta exposición simplemente está orientada a que nosotros tengamos en cuenta de que el uso de escalas es una estrategia para cuidar a nuestros pacientes y en el caso de Glasgow es Glasgow que conocemos todos en donde se valora la apertura ocular la respuesta motora la respuesta verbal la respuesta ocular bueno no esos tres y acá lo que hice fue mostrarles cómo se desprende también la ventana para poder seleccionar la característica que tenga el paciente bueno ya vimos las utilidades y beneficios que tienen las escalas de valoración y vimos un poquito de cada una de ellas de cómo nosotros las usamos en el día a día para planificar nuestros cuidados tanto la mucositis úlceras por presión riesgo de caídas y Glasgow y esto es una cita que yo os traigo del CIE CIE hoy está haciendo el Consejo Internacional de Enfermeras una campaña que se llama Nursing Now Enfermería Ahora en el que está tratando de empoderar nuestra disciplina que nosotros seamos conscientes de los cambios que tenemos que hacer después si quieren entrar en la página del CIE se profundiza mucho más sobre lo que le estoy diciendo y nos habla en un apartado que la pronta identificación del riesgo tiene una importancia primordial para prevenir daños de los pacientes y depende de que se fomente una cultura de confianza como hablábamos en el principio de sinceridad de integridad y abierta a la comunicación entre los pacientes y los dispensadores de cuidados traigo esta frase porque resume un poco lo que yo les quiero traer de vuelta con el ejercicio de confianza vimos que necesitamos que nuestro equipo de salud tenga confianza entre ellos para estar unificados y potenciarnos y ahí poder brindar un cuidado seguro y también le agregamos lo que es la sinceridad la integridad estar abiertos a la comunicación para que podamos alcanzar estos cuidados seguros nuestro futuro se los dije varias veces en otras ocasiones también lo he dicho que nosotros como personal de enfermería muchos licenciados ya otros ya con especialidades tenemos que tomar protagonismo en todo lo que tiene que ver con la investigación el proponer cambios el generar escalas pero el protagonismo viene si uno se cree protagonista y dice voy a ser porque si uno se queda de brazos cruzados diciendo esto no se modifica esto es de tal forma uno lo único que va a generar es incertidumbre en el resto de equipos de salud entonces pongámonos todos como protagonistas para que el empoderamiento profesional realmente sea fuerte y podamos ver sus frutos necesitamos adaptar todo porque vivimos acostumbrados a tener guías prácticas protocolos normativas escalas de Europa de Estados Unidos en donde las realidades son completamente distintas dentro de nuestra enfermería en la Argentina las realidades también son distintas yo en Fundaleu tengo una población específica y también en algunos casos con niveles socioeconómicos que van a ser distintos al de un hospital entonces yo los exhorto a que adapten que investiguen que armen equipos en los que se puedan discutir los cuidados de enfermería que intervengan también los médicos como hicimos hoy la mesa redonda otros profesionales que también participen de la adaptación de hecho con Maggie lo estuvimos haciendo hicimos un equipo interdisciplinario para discutir un montón de cosas investigar hacer estudios multicéntricos aprovechen estos espacios para conocer gente yo quiero investigar sobre algo sé que una población similar está en otra institución en otro centro de salud armen redes para poder de vuelta tomar protagonismo a nivel regional a nivel provincial y ojalá a nivel nacional necesitamos de la capacitación continua esto que yo les estoy contando es les abro un poquito una ventana de un mundo que es no sé inconmensurable o sea hay que realmente uno como profesional decir de acá a cinco años quiero alcanzar tal cosa y ponerse en marcha hacia ese camino y después ayuda un montón las capacitaciones continuas que uno tiene desde sus trabajos participen de esos momentos porque más allá de que uno tenga 20 años de experiencia en un área siempre va a aprender algo nuevo así que también los exhorto a que pongan varias fichas a la capacitación continua y por último hay un área de nuestro mundo actual que no está explorada imagínense si todavía no está explorada la investigación en enfermería menos el mundo digital pero si alguno se ve con los dones con las características necesarias para poder meterse en ese mundo está buenísimo también va a ayudar a que la capacitación continua sea en muchos lugares ya sea de intranet por medio de charlas de videos de cursos online pero bueno nos vamos a enfrentar a un montón de cambios tecnológicos en el que la capacitación de enfermería continua ya va a dejar de ser cara a cara entonces hay que empezar a armar proyectos hay que empezar a ver estrategias porque justamente si queremos crecer como profesionales necesitemos todo el tiempo capacitarnos y ver estrategias de cómo invadir este mundo digital y bueno lo importante no es lo que nos haga el destino sino lo que nosotros hagamos con él esto es una frase de Flores Neitinger y bueno esto fue todo espero que si tienen alguna pregunta poder responderla y si no algún colega me ayudará muchas gracias muy buenas tardes me agarraron así desprevenida eso sí así que bueno como decía Anita vengo a hablarles un poco de la actualización en medicación con estas drogas prácticamente nuevas el Daratumab el Ventusimab y el Benetoclax para empezar así como algo general sabemos que el tratamiento del cáncer a medida que se fueron realizando más investigaciones más avances tecnológicos para ir mejorando la capacidad de entender los nuevos mecanismos de estas células cancerosas el desarrollo de nuevas e innovadoras terapias dirigidas o también llamada biotecnología está permitiendo que el cáncer sea tratado con mayor eficacia con esto podemos ver que se reduce la gravedad de todas las toxicidades que conlleva la quimioterapia y los efectos secundarios y también no solo la quimioterapia sino tratamientos tradicionales y la radioterapia estas terapias dirigidas terapias biotecnológicas como les decía que se dice van a utilizar el sistema inmunitario del cuerpo para combatir el cáncer o para también disminuir todos los efectos secundarios que puedan causar algunos tratamientos del cáncer son medicamentos que van a funcionar y actuar específicamente sobre las células tumorales sabemos que la quimioterapia actúa en todas las células del cuerpo y por eso conlleva las distintas reacciones adversas en cambio de estas medicaciones estamos diciendo que actúa específicamente sobre el tumor fusionan en forma entonces diferente a la quimioterapia y se utiliza para tratar distintos tipos de cáncer ¿cómo funcionan? de tres maneras por un lado inhiben las enzimas que actúan en la proliferación celular en el crecimiento del tumor ellas van a atacar y desestabilizar las moléculas específicas que van a intervenir en todos los procesos claves ya sea de crecimiento o de reproducción de las células cancerosas de otra manera inhiben la angiogénesis que es la formación de nuevos vasos sanguíneos para alimentar este tumor y por otro lado induce a la apoptosis o sea la muerte celular ¿qué diferencia la terapia dirigida de las demás terapias? vamos a mejorar la eficacia es más selectiva porque decimos que actúa directamente sobre la célula tumoral y tenemos menor presencia de efectos secundarios y de toxicidades el mecanismo de acción de estos anticuerpos monoclonales que serían terapias dirigidas ayudan estimulando el sistema inmunológico para que produzca más linfocitos citolíticos que destruyan estas células tumorales los linfocitos citolíticos serían propios de los glóbulos blancos que van a atacar a estas células otros se unen a factores de crecimiento de la célula y la bloquean otros al unirse con el receptor facilitan el direccionamiento de los citostáticos hasta esa célula tumoral o sea les mandan una señal digamos de donde estaría ese tumor y al unirse al receptor inhiven las señales de activación vamos a empezar con el daratumumab ejemplo de como lo manejamos en esta institución el daratumumab está indicado para el mieloma múltiple ya sea de nuevo diagnóstico de recaída o refractario el mecanismo de acción es que es un anticuerpo monoclonal humano hay tres tipos de anticuerpos monoclonales está el humano el quimérico el humanizado y hay uno más en verdad que me lo olvidé hay cuatro tipos perdón y según eso se hacen con proteínas de animal o proteínas humanas este anticuerpo monoclonal humano está hecho 100% de proteína humana este anticuerpo se va a unir a la proteína CD38 que está presente en la superficie de las células del mieloma múltiple inhibe potentemente el crecimiento de las células tumorales puede inducir ya sea la lisis de la célula tumoral mediante una citotoxicidad en el complemento una citotoxicidad mediada por anticuerpos o fagocitosis celular dependiente de anticuerpos sean neoplasias malignas que expresan esta proteína CD38 no es algo que nos incuma mucho pero está bueno a veces saber cómo funciona cada una de estas medicaciones acá bueno a modo descriptivo a ver si me funciona de nuevo la célula del mieloma múltiple y cómo actúa en los distintos mecanismos ya sea con los macrófagos y con los distintos tipos de los que constituyen la inmunidad para atacar esta célula tumoral la vía de administración del daratumumab es la vía endomenosa es una sustancia no agresiva se administra con un filtro de 0,2 micras y hay que tener en cuenta que el paciente debe administrarse previamente la premedicación no más de una hora antes premedicación consiste en algún corticosteroide como la dexametasona algún antipirético como el paracetamol y antihistamínico como el venadril para que vean la presentación es como viene el daratumumab hay que tener en cuenta que la primera infusión se hace de una manera distinta a las siguientes infusiones la primera infusión va a ir diluida para empezar en mil de solución fisiológica va a comenzar a una velocidad de 50 mililitros hora durante una hora y gradualmente se va a ir aumentando cada 30 minutos 50 mililitros hora hasta una velocidad máxima de 200 mililitros hora dependiendo obviamente siempre de la tolerancia del paciente a la droga si dicho paciente tiene alguna reacción de hipersensibilidad hay que suspender avisar al médico controlar el síntoma una vez resuelto se vuelve a reanudar la infusión pero a mitad de lo que se había dejado para las siguientes infusiones si fue bien tolerado se comienza una velocidad de 100 mililitros hora durante una hora y se va aumentando de nuevo 50 mililitros cada 30 minutos hasta el tope máximo de 200 mililitros hora esto se da de manera mensual al paciente efectos secundarios no voy a decir a nombrar todos sino los más frecuentes hay infecciones del tracto respiratorio superior gracias presencia de neutropenia trombocitopenia anemia neuropatía periférica bueno todos disnea todo lo correspondiente a lo respiratorio náuseas vómitos diarreas fatiga fiebre bueno y ahí cortamos y pasamos a la siguiente droga el brentuzimab está indicado para pacientes adultos con el linfoma de Hodgkin de C30 positivo ya sea en estadio 4 sin tratamiento previo en combinación con doxorubicina bimblastina y dacarbacina o sea la famosa BBD en pacientes también humana adultos con el linfoma de Hodgkin de C30 positivo con mayor riesgo de recaída o progresión después de un trasplante autólogo y en pacientes nuevamente adultos con el linfoma de Hodgkin de C30 en recaída o refractario después del trasplante o después de al menos dos tratamientos previos cuando el trasplante autólogo o la poliquimioterapia no fue una opción terapéutica su mecanismo de acción es un anticuerpo monoclonal quimérico que consta de tres elementos por un lado está el anticuerpo monoclonal anti-CD30 que se va a enlazar químicamente a través de un linker con el fármaco quimioterapéutico el llamado vedotino vedotina ellos van a ir juntos a la célula voy a mostrarlo así está la célula tumoral van los tres juntos y ya una vez que penetran las células se divide esta quimioterapia al vedotin que es la que va a actuar dentro de la célula para destruirla su vía de administración es endovenosa nuevamente es una sustancia no agresiva y la infusión es en 30 minutos diluido en 500 de solución fisiológica y se da cada tres semanas tener en cuenta nuevamente la premedicación tanto corticoide por ejemplo hidrocortisona el antipirético paracetamol y algún antihistamínico como el venadil para ver la presentación tener en cuenta que el brentuzimab la dosis máxima es de 180 miligramos así a modo ejemplo de la institución bueno siempre tener en cuenta nombre del paciente diagnóstico peso-talla para saber la superficie corporal y acá estaría la droga saber la dosis máxima y bueno después el médico pondrá en base al cálculo cuántos miligramos debe recibir el paciente diluido como decíamos siempre en 500 de solución fisiológica a pasar en 30 minutos y el recordatorio de la premedicación como efectos secundarios nuevamente muy frecuentes vamos a decir que hay infecciones respiratorias del tracto superior después la neutropenia menos frecuente es la anemia trombocitopenia y todo lo demás son poco frecuentes el siguiente el venetoclax el venetoclax en combinación con el rituzimab está indicado para las leucemias linfocíticas crónicas o sea pacientes adultos que han recibido al menos un tratamiento previo esta forma de administración es completamente distinta a los otros anteriores es bioral la dosis de inicio empieza del paciente internado si se puede con 20 miligramos de venetoclax durante 7 días y esto se va a ir aumentando en forma gradual durante un periodo de 5 semanas hasta alcanzar la dosis máxima de 400 miligramos ¿por qué se hace todo este ajuste semanal? para reducir gradualmente la masa tumoral que tenga el paciente y así disminuir el riesgo del isis tumoral entonces pueden ver la presentación que le viene al paciente y acá de cómo se va a ir aumentando semanalmente como decía las dosis hasta llegar a los 400 miligramos acá el paciente va a tener todos los comprimidos día a día y con un recordatorio siempre de ir tomando agua que eso lo vamos a ver ahora a continuación vamos a hablar un poco de síndrome del isis tumoral como esta medicación puede causar una rápida reducción del tumor y conllevar a esta isis tumoral que es la digamos la rotura de la célula y que puede llevar a hiperfofatemia hipercalcemia hiperuremia entonces hay que tener cuidado porque eso puede conllevar a una mortalidad del paciente o sea falla renal y después mortalidad del paciente como pueden darse estos desequilibrios electrolíticos el tratamiento tiene o sea hay que estar digamos atentos entre las 6 y 8 horas posteriores a la primera dosis y dentro de cada semana el aumento hirviendo el laboratorio del paciente y siempre teniendo en cuenta que el paciente debe estar hiperhidratado no solo está recibiendo agua sino también hiperhidratación por suero siempre hablando de la primera semana que arrancan y después va viendo el ajuste de dosis durante las siguientes semanas también tener en cuenta que el paciente recibe anti hiperuricémicos como el alopurimón que lo debe estar recibiendo 2-3 días antes de iniciar el tratamiento ya sea aquellos que tengan una concentración alta de ácido úrico o aquellos que tengan un riesgo alto de síndrome del isi tumoral hablando un poco de generalidades de los anticuerpos monoclonales en general bueno son bien tolerados como decíamos son efectos secundarios distintos a la quimioterapia y obviamente va a ir variando según el cuerpo de cada paciente y tolerancia de cada paciente puede surgir alguna reacción alérgica seria pero si no en general son bien tolerados y las reacciones pueden ser erite, marrache, fiebre, hipotensión que se puede solucionar en el momento para luego reanudar y continuar con la infusión ¿por qué es importante conocer el rol de la enfermera? porque ella forma uno de los pilares del tratamiento del cáncer se necesita contar con una enfermera que esté capacitada para administrar esta medicación para que participe también en la investigación y para estimular la investigación en nuestra profesión como cuidados previos a la infusión de un anticuerpo monoclonal primero debemos conocer el tratamiento el protocolo del tratamiento del paciente verificar la historia clínica observar la vía de administración y valorar distintos accesos en caso de que haya que administrarlo por vía periférica evaluar el laboratorio del paciente valorar cuánto sabe el paciente a veces cuando es la primera internación bueno claramente tiene ansiedad y temor a lo desconocido así que contarle qué síntomas puede llegar a tener para que esté atento al familiar también para que no llame cualquier cosa estar monitoreados y también tener en cuenta bueno eso el cuidador principal que puede ser de gran ayuda también explicarle al paciente todo el procedimiento administrar la premedicación como le decía tener en cuenta los antihistamínicos antipiréticos y los corticoides control de signos vitales estar conectado multiparamétrico continuamente previa intra y post infusión y siempre registrar todo durante la infusión verificar continuamente el estado del acceso venoso que estamos utilizando comenzar con la infusión según diga el protocolo acá dice bueno como era era un ejemplo pero digamos ya vimos que con el brentuzimab y daratulumab cada uno tiene su goteo de infusión controlar los signos vitales cada 15 minutos 30 minutos depende de cuán largo sea el tratamiento y registrar y a veces se necesita monitorización cardíaca en unos anticuerpos monoclonales ya sea que el paciente presente cualquier reacción adversa aquel día o que podamos observar detener la infusión avisar al médico administrar la medicación indicada para controlar el síntoma y si una vez que fue resuelto reanudar la infusión a mitad del goteo que había quedado si es una reacción letal o sea un shock anafiláptico bueno claramente se va a suspender la administración de la medicación como conclusión podemos decir que la quimioterapia combinada es uno de los pilares para el tratamiento del cáncer que las terapias dirigidas representan uno de los desarrollos más importantes de la biotecnología en los últimos años que la enfermera cuida al paciente desde la preparación administración del fármaco hasta la educación en el autocuidado sobre todos los signos de alarma y también a la familia que la administración de estos fármacos no está exenta de riesgo como les decía puede llevar a un shock anafiláctico y la prevención y el tratamiento de los efectos secundarios favorece la adherencia al tratamiento oncológico muchas gracias por su atención como dijo Patricia vamos a hablar de la preparación manipulación traslado de drogas peligrosas y derrames los objetivos son reconocer las medidas de bioseguridad para evitar cualquier riesgo de contaminación y toxicidad identificar una sistemática de trabajo que integre tanto la seguridad de los operadores de los fármacos del medio ambiente y fundamentalmente del paciente y conocer el correcto manejo de derrames y el traslado seguro de citostáticos las medidas de bioseguridad son el uso de la cabina de bioseguridad o flujo laminar el uso de elementos de protección personal la actuación segura en el manejo de derrames y el traslado seguro de citostáticos la cabina de bioseguridad o flujo laminar permiten obtener un área delimitada de aire limpio y estéril con un flujo unidireccional ultrafiltrado que permite la recirculación del 70% del volumen del aire pasando a través de filtros SEPA y permitiendo así eliminar al exterior un 30% del aire pasando previamente por los filtros SEPA estos filtros aseguran la ausencia de contaminación del producto durante la manipulación y protegen tanto al operador como al medio ambiente hay varios tipos de cabina de bioseguridad la que nosotros utilizamos y la que nos sirve en nuestro área es la de clase 2 tipo A que garantiza la seguridad del producto del operador y del medio ambiente esta es una cabina de bioseguridad bueno acá están los comandos de encendido apagado de la corriente eléctrica y de la luz en la base de la mesada tenemos las rejillas que es por donde circula el aire y es filtrado a través de los filtros SEPA y esta es como es la circulación del aire dentro de la cabina de bioseguridad el aire ingresa en el área que estamos preparando es filtrado a través de las rejillas es filtrado es atraviesa las rejillas y es filtrado por los filtros SEPA el 70% recircula dentro de la cabina y el 30% es eliminado al exterior pasando previamente por los filtros SEPA vuelvo a los filtros SEPA son filtros de alta eficiencia de partículas de aire que garantizan la disminución al mínimo de partículas circulantes el manejo dentro del área no se dentro del área no se permite comer beber masticar chicle fumar ni almacenar alimentos no se debe ingresar ningún elemento ajeno al sector se evitarán las corrientes de aire en los movimientos bruscos ya que estos generan turbulencia dentro del área y favorecen al movimiento de partículas dentro del área el personal no debe utilizar maquillaje ni otros productos cosméticos ya que esto puede provocar una exposición en caso una exposición prolongada en caso de derrame o o de contaminación de un citostático y durante el trabajo de evitarse el contacto de los guantes con áreas susceptibles como pueden ser la cara las mujeres embarazadas que están amamantando o en proceso de búsqueda no deben estar en contacto con la preparación de estos citostáticos la cabina de bioseguridad es un sector exclusivo con acceso restringido al personal autorizado solamente debe estar la persona encargada de la preparación de cada turno y una vez alcanzadas las 2000 dosis se deberá tener dos semanas de descanso sin tener contacto con los citostáticos esto es una cláusula del ministerio de la salud y la cuenta se hace cada vial de citostático corresponde a una dosis de una dosis la cabina de bioseguridad se debe encender entre 20 y 30 minutos antes de su uso para permitir una recirculación del aire y que empiece a filtrar y hasta a llegar a lograr tener un aire limpio y estéril se debe evitar obstruir las rejillas con materiales ya que por ahí es donde recircula el aire se deben limpiar todos los elementos con alcohol al 70% y se debe mantener la puerta cerrada para lograr mantener una presión negativa dentro del área eso es muy importante las drogas que se preparan dentro de la cabina de bioseguridad son citostáticos anticuerpos monoclonales antifúngicos como puede ser el ecalta y el ambisome y antivirales como el ganciclovir y el sidofovir bueno los citostáticos son drogas potencialmente peligrosas ya que pueden causar carcinogenicidad teratogenicidad genotoxicidad y toxicidad reproductiva por eso es necesario establecer normas para su manejo se debe educar al personal expuesto para minimizar el riesgo y se debe prevenir la contaminación del producto del medio ambiente y principalmente de uno que lo prepara los elementos de protección personal se deben colocar en la antesala previamente a entrar a la cabina de bioseguridad y estos son botas quirúrgicas camisolín barbijo gafas y guantes en cuanto a los guantes deben ser de nitrilo de puños largos no deben tener polvo ya que estos atraen a las partículas de citostáticos y en caso de exposición aumenta el riesgo de absorción el cambio de guantes debe hacerse cada 30 o 60 minutos de trabajo continuado dentro de la cabina estos son los guantes de nitrilo los camisolines deben ser desechables con abertura trasera con puños elásticos e impermeable en la zona delantera y de las mangas y llegado al caso de exposición a citostáticos debe ser descartado inmediatamente y está prohibido salir de la cabina de bioseguridad con todos los elementos de protección personal puestos este es un camisolín y esta es la parte interna del camisolín donde tenemos la impermeable la zona del pecho y las mangas los barbijos dentro de la cabina de bioseguridad de clase 2 tipo A que es la que nosotros utilizamos no es necesario no, perdón es necesario utilizar los barbijos FFP3 que son los que nos protege a niveles altos de partículas sólidas y líquidas en muchos casos que no se tenga esta posibilidad se debería usar el categoría N95 siempre tener en cuenta que si superamos los 30 minutos de preparación y el barbijo se encuentra húmedo se deberá realizar el cambio del mismo este es el FFP3 y este es el N95 en cuanto a las gafas en la cabina de bioseguridad que nosotros utilizamos no es necesario utilizar gafas ya que contamos con un vidrio que nos protege si es necesario en caso de que haya un derrame fuera de la cabina de bioseguridad es para protección de uno mismo la utilización las botas quirúrgicas es necesario el uso para trabajar dentro de la cabina de bioseguridad y las mismas deben ser descartadas antes de salir a la antesala previo a la preparación debemos hacer un checklist de lo que vamos a hacer el paciente correcto que sea la superficie corporal correcta o los miligramos por kilogramos depende de la droga que se lleve a preparar citostático correcto fecha de vencimiento la estabilidad de la droga las dosis correctas día y horario de tratamiento correcto la reconstitución y dilución correcta y conocer la toxicidad y los efectos adversos de la droga que vamos a preparar para la preparación hay que mantener el lugar de trabajo siempre ordenado ya que esto garantiza la seguridad en la preparación de las drogas no se permite ingresar cajas o empaquetados dentro del sector por lo tanto farmacia debe entregarnos en una bandeja de acero inoxidable las ampollas o los frascos directamente sin las cajas y sin el envoltorio y antes de colocarse los elementos de protección personal uno debe hacer la higiene de manos con clorexidina jabonosa en nuestro caso o la normativa que utiliza cada institución de antisepsia de manos los elementos de protección personal se deben colocar primero las botas luego el camisolín luego el barbijo y por último los guantes se debe realizar una limpieza con alcohol al 70% de todo lo que es la mesada de todos los elementos que se ingresan al sector y como recomendación la preparación se debe llevar a cabo por paciente y no por conjunto de drogas y si el paciente tiene un protocolo con varias drogas lo ideal es que se empiece a preparar de una droga por vez para evitar errores en cuanto a los materiales se utilizarán solo jeringas con conexiones Luger Lock hay que seleccionar el tamaño de la jeringa adecuada que sea lo suficientemente grande para que no sobrepase más de las tres cuartas partes de la jeringa y lo suficientemente pequeña como para que podamos medir con exactitud el contenido la dosis la elección de la aguja también se hará valorando las posibles ventajas e inconvenientes los calibres gruesos los 18G sabemos que tal vez al atravesar el tapón de caucho de las ampollas puede liberar el pedacito de caucho y quedar ahí flotando en la ampolla y se recomienda los usos de filtro de venteo que tiene una membrana hidrófoba que lo que hace es evitar la aerosolización que se puede producir dentro de las ampollas esta es una filtro de venteo o aguja de venteo y estas son las agujas con conexión Luger Lock en cuanto a la reconstitución de citostáticos en forma de ampolla se evitará que quede fármaco en el cuello de la ampolla girándola las veces que sea necesario hasta que se logre extraer toda la dosis para romperla siempre se debe utilizar gasa en bebida en alcohol se debe abrir en dirección siempre contraria al operador para evitar que si se rompe el operador se dañe y que además se evite una contaminación por el citostático y debe controlarse que no caigan restos de cristal dentro de las ampollas al abrirlas por lo tanto se recomienda tal vez cargar la ampolla con la aguja en la pared inferior de la ampolla con el bisel siempre hacia abajo para evitar absorber pedazos de cristal en caso de los frascos ampollas se debe realizar la antisepsia el tapón de caucho con alcohol a 70% dejándolo evaporar se debe introducir la aguja siempre en 45 grados y luego colocarla tal vez a 90 grados para evitar romper un pedazo de tapón de caucho y se debe evitar la sobrepresión en el interior del vial y esto se evita utilizando los filtros de venteo o tal vez algunos usan una aguja simplemente en cuanto a los derrames debemos contar con un equipo de derrames debemos conocer cuál es su ubicación realizar controles periódicos y chequear que estén todos los materiales dentro debemos utilizar los elementos de protección personal en el caso de que sea un derrame seco o sea polvo se deben utilizar paños húmedos siempre desde la periferia hacia el centro para evitar desparramar más citostático en el caso de derrames líquidos se debe utilizar papel o gasas secas para absorber la mayor cantidad de líquido posible y luego de esto se procede a la limpieza con alcohol al 70% o nosotros en nuestra institución usamos peróxido de hidrógeno luego se descarta todo en bolsa amarilla y si hubiera cortopunzante se descarta en un descartador y también se tira en bolsa amarilla se lavan los elementos del área se realiza el lavado de manos con jamón antiséptico y se debe informar al servicio de farmacia y documentar el evento en el registro este es nuestro kit queda un poco desactualizado la foto de derrames y esto es el contenido que tiene que tener cada kit un paquete de toallas de papel un paquete de gasas una antiparra de seguridad dos pares de guantes nitrilo dos barbijos el que tengan dos bolsas amarillas dos bolsas rojas seis precintos dos camisolines descartables dos cofias un descartador una pala plástica y una caja contenedora de todo y en cuanto a lo que es el traslado seguro de citostáticos es para garantizar la seguridad del personal que transporta el citostático y la contaminación del medio ambiente y del producto en caso de rotura del citostático se suelen transportar en estas valijas plásticas y debe ser trasladado desde la cabina de bioseguridad hasta el office de enfermería donde está internado el paciente el enfermer a cargo del paciente será quien recibe el citostático y junto con la enfermera de la cabina de bioseguridad y con el protocolo del paciente se deberán chequear la dosis que coincida con la indicada en la hoja de quimioterapia de la historia clínica y el enfermer a cargo del paciente deberá firmar en el libro de quimioterapias que recibió las drogas eso es todo ¿tienen dudas? ¿alguna pregunta? buenas tardes mi nombre es Rosina trabajo en Fundaleu y pertenezco al turno Sadofe continuando con la segunda parte de bioseguridad voy a hablar de los aspectos prácticos en la administración extravasación eliminación y manejo de desechos de quimioterapia bueno este va a ser el orden en que voy a hablar en esta presentación objetivos que persigue la quimioterapia que son drogas peligrosas las vías de administración también recomendaciones para evitar errores en la administración clasificación según la agresividad tisular de las quimioterapias extravasación medidas generales y gestión de los desechos peligrosos primero vamos a hablar de qué es una quimioterapia se denomina así al tratamiento constituido por uno o más agentes citotóxicos con efectos antineoplásicos esta definición está avalada por el Instituto Nacional del Cáncer y los objetivos que persigue la quimioterapia son la de curación o sea la intención principal es la de curar el cáncer también se utiliza para controlar cuando este se presenta el cáncer puede ir acompañado de otras terapias como la radioterapia o la cirugía esto va a ser se llama también como adyuvante neoyuvante o coadyuvante y por último otro objetivo perseguir es paliar o sea cuando no se puede curar con la quimioterapia lo que podemos hacer es disminuir los síntomas que están causados por el cáncer cuando la enfermedad está progresando drogas peligrosas se había comentado un poco que que eran las drogas peligrosas y aquí es donde muchas han preguntado y hablamos de que no solamente son los citostáticos las drogas peligrosas sino también agentes biológicos antivirales e inmunosupresores y se consideran así porque pueden provocar genotoxicidad cuando cambian la mutación del material genético carcinotoxicidad cuando produce cáncer en humanos y animales teratogenicidad cuando provocan defectos en el desarrollo o malformación en el efecto y problema en la fertilidad también cuando uno se expone a estas drogas esta definición lo ha denominado así el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos la NIOSH o NIOSH también en sus siglas en inglés bueno cómo administramos las quimioterapias existen ahora diferentes vías de administración como la la vía oral la subcutánea la endovenosa la intramuscular la tópica y la vía regional actualmente se ha avanzado mucho se está utilizando mucho se está utilizando quimioterapia vía oral pero yo me voy a enfocar principalmente en la vía endovenosa y por dónde o qué utilizamos para administrar por vía endovenosa bueno tenemos catéteres periféricos y centrales si vamos a utilizar catéteres periféricos preferiblemente tienen que ser los de menor calibre y que sean cortos esos tienen que ser colocados en vasos de gran calibre para evitar dañar la túnica íntima de la vena y evitar también lugares como articulaciones como la muñeca o el pliegue del codo esto nos garantiza en parte que va a estar bien colocada o por lo menos que va a tener una buena base para que ese catéter permanezca en el tiempo y en el mercado tenemos gran variedad de catéteres centrales como el implantable o portal o portacat los semi-implantables como tipo Hickman Arro y la inserción periférica como las PIC esto solo para mencionarlo porque todos trabajan en diferentes lugares ahora ¿qué vamos a elegir para para hacer el tratamiento? bueno esto básicamente va a depender de algo del tratamiento sobre todo un diagnóstico ya sea leucemia o linfoma porque se sabe que los protocolos son diferentes y de la duración también del protocolo o del tratamiento por así decir va a depender del capital venoso si existen comorbilidades como la hipertensión arterial la diabetes o la obesidad si hay tratamientos anteriores si hay cirugía cuando hay cuando vemos cicatrices o vaciamiento ganglionar donde no se puede utilizar vías periféricas también depende mucho de la fragilidad capilar aquellos días que con solo introducir el catéter se nos rompen o sea no son tan viables también va a depender del estado clínico si el paciente está deshidratado si hay anemia o si hay riesgo de sangrado como por ejemplo en la leucemia promielocítica que por el alto riesgo sangrado que tiene muchas veces se inicia la quimioterapia por vía periférica esto lo vamos a encontrar en la revista o en las publicaciones de la de la infusión nursing society que está documentado está respaldado en nuestra práctica bueno aquí voy a hablar de estrategias para evitar el error esto a modo de ejemplos o sea no es que estoy imponiendo qué es lo que debemos hacer simplemente qué es lo que nos sirve para que nosotros realicemos un trabajo seguro los protocolos tienen que estar escritos por letra elegible esto depende del médico por supuesto o en lo posible estar confeccionados en computadora debe tener la firma y sella del médico y las drogas rotuladas con los datos vinagos desde farmacia esto sirve para la preparación aquí vemos los datos del paciente y los datos de la droga a modo de ejemplo esta etiqueta que utilizamos vemos que aquí tenemos el diagnóstico y el tipo de protocolo tenemos los datos del paciente las drogas y la información de la droga horario de preparación por ejemplo la duración de la administración y la agresividad tisular otras herramientas o estrategias para administrar quimioterapia es verificar las dosis como antes había mencionado Maggi como los médicos indican las dosis basadas en el peso y tallas del paciente para obtener la superficie corporal vamos a ver drogas que están indicadas en miligramos por metros cuadrados o por kilo peso del paciente programar el protocolo ¿qué significa? que vamos a transcribir todo aquel protocolo y el orden que se realiza más que nada para documentar el momento en que se inicia y respetar los horarios los tiempos de las dosis y si van incluidos rescates para que no nos saltemos y todo sea administrado correctamente porque podemos iniciar en un turno pero se continúan los turnos subsiguientes controlar recibir la droga y antes de administrarla entre dos personas esto se llama circuito cerrado de seguridad debemos constatar permeabilidad del acceso venoso más que nada si y se infunde perfecto a gravedad no siempre tiene que ser por medio de nuestra de una jeringa o sea si infunde por gravedad significa que está bien y está permeable también tenemos que constatar si hay retorno sanguíneo antes durante y después de la administración de la quimioterapia debemos respetar los 10 correctos y dentro de los 10 correctos para como identificar el paciente correcto utilizamos pulseras con la identificación del paciente y también rechequeamos nombrándoles por nombre y apellido disponer de kit de extravasación anafilaxia y derrame eso depende de cada institución aquí tenemos la imagen de los 10 correctos si bien hay dos correctos que que se refiere a la preparación pero de cinco que conocíamos comúnmente se agregan también la información al paciente la velocidad de administración correcta el registro correcto y el seguimiento correcto otra cosa a modo de ejemplo consideraciones que vamos a tener que recordar o tener presente en el momento de la práctica por ejemplo el metrotexato que en altas dosis puede provocar daño renal o mucositis para eso debemos hiperhidratar o hidratar al paciente respetar la alcalinización administrarlo solo ¿qué significa? que la quimioterapia si la vamos a infundir por bomba de infusión continua tiene que ir solo no tiene que ir paralelo con ninguna otra solución o en todo caso una alcalinización por ejemplo que a veces uno no toma en cuenta pero lo ideal sería eso para que esa bomba funcione únicamente en la infusión de la quimioterapia respetar los dosajes de metrotexate realizar balances cada 4 horas o si no hacemos balance por lo menos asegurarnos que el paciente esté orinando o sea ritmo diurético controlar el pH del paciente lo ideal es que debería estar por encima de los 7,5 con el multistick medidos por multistick respetar también los rescates con la eucoborina y que el paciente debe realizar la crioterapia muchas veces los pacientes no quieren pero hay que insistir otro ejemplo que tenemos es la ciclofosfamida que en altas dosis puede ocasionar hiponatremia o cistitis hemorrágica otra vez hago énfasis en la hidratación realizar un control de hematuria antes en lo posible para que por si el paciente presenta una hematuria no necesariamente significa que está relacionado con la quimioterapia respetar los rescates de mesna que este es un protector urotelial realizar un electrocardiograma pre y post quimioterapia o post ciclofosfamida específicamente cuatro horas a cuatro horas de administrada esto es para valorar si hay cambios en a nivel cardíaco y realizar un ionograma de control a ocho horas posteriores otra herramienta que nos sirve para en el momento de administrar los anticuerpos monoclonales esto puede provocar reacciones relacionadas con la infusión para eso debemos premedicar según protocolo educar al paciente sobre signos y síntomas conectarlo a un monitor multiparamétrico o realizar los controles frecuentes administrar dosis de tolerancia y una vez si el paciente no presenta ningún signo de alarma signo o síntoma de alarma se procede con finalizar toda la infusión y la velocidad de goteo según el protocolo sabemos que se inicia con una con una velocidad mínima y se va aumentando a medida que pasa el tiempo otra recomendación que podremos tener en cuenta es la administración de las parginasas porque puede provocar alteración en la coagulación y shock anafiláctico para esto debemos asegurarnos el laboratorio por haber tenido una muestra para un coagulograma premedicar según protocolo monitorizar también educar al paciente sobre los signos y síntomas y realizar una prueba de reacción que sería infundir una dosis mínima de la droga y si no presenta ningún signo síntoma de alarma continuar con el resto de las dosis y también tener cerca o disponible el kit de shock anafiláctico esta es la imagen del kit de shock anafiláctico de las drogas que se utilizan y tiene un algoritmo de actuación que está confeccionado por los médicos donde nos muestran los compromisos a nivel orgánico que puede durar en minutos u horas y horas en realidad bueno las quimioterapias están agrupadas como según su agresividad de lesión muchas veces los escuchamos nombrar pero a la hora de definir a veces dudamos entonces se dice que los vesicantes son capaces de producir necrosis y ulceración de los tejidos si se extravasa irritantes son aquellos que ocasionan inflamación y dolor local y los no agresivos que usualmente no causan ningún problema si se extravasan y dentro de los vesicantes están agrupados en dos partes aquellos que no se unen al ADN como los alcaloides de la vinca estos se inactivan o metabolizan rápidamente y siguen el proceso de cicatrización normal y los que sí se unen al ADN como las antraciclinas que estos permanecen en el tejido y dan lugar a la expansión de la lesión a células vecinas en este cuadro se puede ver la agrupación según su lesión en vesicante irritante o muchas veces se encuentran en el cuadro definidos como poco irritantes esto se puede encontrar en la página del Instituto Nacional del Cáncer o cualquier otra página que esté relacionado con estos tratamientos bueno hemos escuchado la palabra extravasación pero ¿qué es la extravasación? se dice que es la fuga o salida no intencionada de fluido del conducto o vaso que lo contiene hacia el tejido o sea por fuera y el espacio intersticial que lo rodea que podemos observar podemos observar edema salida perdón goteo que se detiene o demora salida de la solución por fuera del catéter o de la aguja en el port falta de retorno sanguíneo eritema inflamación o palidez de la piel alrededor del sitio de infusión o cuando el paciente manifiesta que tiene picazón quemadura o dolor no necesariamente tienen que aparecer todos estos signos y síntomas juntos con que aparezca uno solo es suficiente para sospechar que hay una extravasación entonces lo que deberíamos hacer es ubicar otra 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 inserción de catéter o sea cambiar la vía bueno una vez extravasado cómo evoluciona evoluciona desde una induración a presencia de vesículas y úlceras progresando a necrosis que empeora en un periodo de seis meses y provoca daños a tendones nervios y las articulaciones este es un llamado de atención importante lo que debemos evitar es que suceda esto aquí se puede ver los tipos de lesiones esto es a partir de se ha extravasado de un catéter central o sea que no significa que es exclusivo de un catéter periférico en esta imagen se puede ver que se ve como un simple eritema que lo podemos dar como que no pasa nada pero progresa esto y debemos tomar en cuenta que esta lesión que se produce engloba muchos problemas no solamente la pérdida de tejido sino que también va a demorar el tratamiento del paciente va a haber una reconstitución plástica la puerta de entrada de gérmenes una posible infección y sobre todo como hablaba Leonardo sobre la confianza o en todo caso la desconfianza que va a tener el paciente si se trata de nuevo en este lugar o no eso tenemos que tener mucho en cuenta aquí vemos otras lesiones y todo esto también forma parte de lo que es seguridad del paciente nosotros tenemos que asegurarnos de que la administración está hecha y está controlada más que nada de una manera correcta bueno sucede la extravasación y ahora ¿qué hacemos? ¿salimos corriendo? no debemos manejar la situación ¿cómo? bueno vamos a detener inmediatamente la infusión vamos a desconectar la tubuladura de la cánula y con la cánula todavía insertada lo que vamos a hacer es aspirar la mayor cantidad posible de citostático con una jeringa de 10 mililitros marcar la zona afectada recién retirar la cánula y vamos a trabajar con el kit de extravasación localizando y neutralizando con las drogas que vamos a encontrar y por último elevar el miembro aliviar el dolor y documentar lo ideal es no solamente documentar de manera escrita sino con imágenes como la que hemos visto anteriormente para ver cómo progresa o sea qué tanto está afectado el tejido en esta imagen se puede ver el kit de extravasación básico o sea cada uno lo pone a su manera pero con todos los elementos de las recomendaciones aquí está el algoritmo de actuación está modificado para que se pueda ver un poco en la en la diapositiva y este también se puede encontrar en la página del Instituto Nacional del Cáncer o aquellas publicaciones por institutos u hospitales que trabajen con pacientes oncológicos que vamos a tener en cuenta en la norma 47 de la sección 7 de la Infusion Nursing Society nos dice o nos recomienda que nunca debemos administrar quimioterapia por vías con bombas de infusión continua por vías periféricas qué podemos hacer primero constatar que haya una buena permeabilidad repito que baje a gravedad con una solución es probar administrar una solución salina o glucosada que aseguranos de que no haya ninguna pérdida pericatete o que el paciente nos manifieste si hay una molestia o dolor y otras recomendaciones no confiar en la alarma de las bombas de infusión continua estas no están diseñadas para detectar infiltración o extravasación pero van a incrementar el problema hasta que se detenga la infusión pero tenemos que tener en cuenta una cosa también si hay una alarma de oclusión que es reiterativa vamos acomodamos se vuelve a sonar debemos tener la sospecha de que no está funcionando bien o hay una oclusión que nosotros no la estamos detectando entonces habría que consensuar con los médicos para que se haga un estudio por imagen para ver si existe una oclusión o dónde está el problema y si no plan B administrar por otra vía ahora voy a hablar sobre los desechos corporales muchas han hecho preguntas y sabemos que en los desechos corporales también la eliminación de excretas se encuentra gran parte de quimioterapia o sus metabolitos son riesgo al personal en contacto con las excretas de forma directa o indirecta no solamente para personal enfermero sino también personal de limpieza familiares del paciente tenemos que educar siempre sobre esto considerar la parte central de la sábana y la funda de la almohada como lugares de alta contaminación sobre todo pacientes que tienen incontinencia o que hayan presentado vómitos si se va a realizar baño en cama no debe derramarse agua muchas veces esto no tomamos en cuenta y hacemos un trabajo como cualquier paciente que no esté realizando una quimioterapia educar al paciente o cuidador qué hacer si hay derrame de excretas más que nada es no tocarlo y avisar que nos debe avisar rápidamente y nosotros lo vamos a tratar como un derrame como antes había mencionado Maggie ahora qué hacemos con estas excretas del paciente como la mayoría de las drogas peligrosas se eliminan por orina a veces puede durar de 48 horas a semanas entonces lo ideal sería saber cuándo ha sido la última vez que he hecho quimioterapia para tener en cuenta y debemos utilizar el elemento de protección personal para eliminar las excretas podría ser chata o orinal no se debe juntar orina aunque tengan los pacientes pedidos de orina de 24 horas es preferiblemente esperar o sugerirle al médico que en este momento no sería lo ideal educar a las familias y colaborar con el vaciado de la misma deben también utilizar elementos de protección personal como barbijos o guantes y al eliminar en el inodoro debe por lo menos hacer dos veces la descarga de agua cuanto más diluida mejor y si los pacientes que utilizan pañales sabras descartables o toallas femeninas como muchas pacientes utilizan que por incontinencia o por tos fuerzan a que tengan un escape también deben utilizar elementos de protección personal esto se va a descartar en bolsa amarilla y como he dicho anteriormente si tienen incontinencia bueno ahora la ropa de cama contaminada no hemos tenido pañales no hemos tenido sábanas descartables que lo contenga en qué bolsa se coloca roja amarilla roja amarilla bueno la amarilla la amarilla está destinada para aquellos desechos que cuando hayan tenido contacto con sitios tóxicos desechos y esto como tiene un tratamiento diferente no se hace aquí en Buenos Aires se hace en otras provincias estas deben ser quemadas primero el principal entonces las sábanas no las vamos a poner ahí las tenemos que poner en bolsa roja para que sean tratadas precisamente como patogénico o contaminación biológica bueno están clasificadas en Y1 Y3 y esta tiene 100 micras y 120 micras por supuesto que tiene que ir rotulada para que no se haya tomado como desechos de descarte para finalizar y concluir esta charla debemos tener en cuenta algunas cosas para lograr una atención óptima permanente capacitación y formación profesional como había mencionado antes mis compañeros crear recordatorios recomendaciones para la práctica con algunos ejemplos que los he mencionado investigar reportar y documentar incidentes también se había hablado trabajar en equipo no solamente entre enfermeros sino también con el personal de limpieza y sugerir cambios para mejorar la atención otra vez recalco Leonardo ha hablado sobre la seguridad del paciente y esto sabemos que no solamente es respaldo legal sino también es la confianza que va a tener el paciente entre nosotros por eso el exceso de confianza es la forma más peligrosa de descuido tengamos en cuenta esto muchas gracias Gracias.